Tepes 1 Hola Youtube Ya estamos en Youtube Grande, guardar Ya está ahí Tepes para el sorteo de Tepes Que eso, que hoy estaba Habéis sido rápido para ser Habéis sido rápido para ser baneados Efectivamente O sea, ayer estaba Bastante cansado Debe ser del fin de semana, que estaba contento Pero estaba bastante cansado Pero hoy no había dormido bien Hoy vengo con bastante Energía O sea, todo por echar a tu mujer O sea, tu mujer se ha merecido el van En esa casa os merecéis el van permanente Pero yo aquí, que soy literalmente Jesus Christ Vamos, no son ni las 6 ¿Qué te pasa? Hoy todavía no he echado a nadie Bueno, sí, ya he echado a dos Así que bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar un poco lo de Apple Vamos a decir la verdad, es por el partidazo Hostia, el partidazo He invitado a Javi hoy A que venga a casa A las Pues cuando termine el stream A las 8, 8 y 10 Que se venga para acá Tomar unas birris Y a ver ¿Tienes cita Tinder? Que yo no utilizo Tinder Que a mí no me hace falta el Tinder Yo no necesito Tinder Unas pajas Y eso es Nos vamos a hacer aquí un timón holandés Lo he dicho Vienes a casa Nos hacemos un timón holandés Aquí los dos viendo el fubito Y a funcionar Y a ver cómo lo vemos Le he hecho que se traiga el pincho, tío ¿Os hacéis pajillas en ese sofá? Fijo ¿Fútbol legal o piratilla? No puedes ponerle puertas al campo Es arte Es cultura Y yo no tengo para pagar 150 euros 150 euros de fútbol, tío Hoy no puedo estar muy atento A esa calvicie crónica tuya Pero aquí dejo la sub ¡No lo hay una! Signo de exclamación abierta Cosmo me acaba de suscribirse Durante seis meses Hoy no puedo estar muy atento A esa calvicie crónica tuya Pero aquí dejo la sub Muchas gracias Cosmo Por esos seis putos Por eso siento tanto Lo que va a pasar ¿Qué es esto? ¿Es popo? He oído hablar de él Un condón al menos No soy muy de drogas Después de morderes Pero yo cuando te he dado Lección de moralidad Pedazo de desgraciado ¡Sindael! Muchas gracias Por esos ocho putísimos P de ese país Te mira como llueven cosas ahora De ahora de que me cae aquí El bucáquer Trendel hype Que O alguna pista de secreto Para ver el fútbol repro O sea Yo no he dado clase de moralidad El problema es que Lo que no puede ser La verdad que es el puto mismo barco O sea Lo que no puede ser Es que el fútbol en este país Valga O sea Ver la Champions Tú tienes que pagar El paquete Son 25 pavos Coño Retay Muchas gracias por regalarle Estaba suscrito El cabrón de Falconetti Tío Qué basura Tío Qué jodida basura El Falconetti Tío Muchas gracias Blog De nota Uy va Espera Espera Tío Alata.blog El blog de notas Me tenía abierto Tío Al archivo Abrir Subs Regalo Y a R-Type Muchas gracias R-Type Por mantener este canal No me da para el fútbol Pero que eso Que el canal Champion Son 25 pavos Al mes Tío O sea El canal De Champions Son 25 pavos Al mes O sea 120 pavos Para ir a la Champions Prefiero tener la excusa Y dejarme 30 O sea Vale La F1 También Es que tío O sea Es el problema O sea A mí no me importaría pagar Os lo digo en serio 30 O sea Si a mí me dices Mira Vas a pagar Mi novio me da las claves Joder Pues mira que suerte tienes De verdad O sea Si en este caso A mí me dijeran 30 pavos O sea 30 pavos Al mes Y puedes ver La Fórmula 1 La Fórmula 1 La Fórmula O sea La Fórmula 1 El fútbol La Champions Y la Liga Yo te digo Venga Toma 30 pavos Pero es que ahora tío Lo han separado Es La F1 Por La F1 Por el Dazón Las motos tío Que antiguamente Las podías ver En abierto En La F1 Que antiguamente Las podías ver En abierto En En La primera tío A tomar por culo Dazón son 20 pavos Es que tío O sea Eh Vamos A cuánto está la Fórmula 1 En Dazón 20 pavos tío O sea mira Eh Canal Champions Eh Canal Champions Precio Mira 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 Si es que O sea Con este pack Tienes incluido El Movistar Liga de Campeones Únicamente El Liga de Campeones 21 pavos tío O sea 21 pavos La Champions Tío Es que es un atraco O sea para ver Dos partidos al mes O cuatro partidos al mes Que te sale el partido A seis pavos tío Mira Y aquí estos Ahora no Bueno Ahora esto Movistar ha aplicado un aumento Del 3,1% En las cuotas De la mayoría de servicios ¿Seis euros te joden al mes? Ah tío Que no Ya hice el amago Darico Y me la comí A mi Si es que el problema es No son los 20 pavos tío O sea Si son 20 pavos Yo los pago Entonces que son 20 pavos De esto De la Fórmula 1 Del otro Del otro Y del otro Dices tío Pero bueno Que jodido atraco Pues este Pues yo Cada seis meses Pues tío Vas a tener que llamar tú Con mi teléfono Mira Cuña moralista Mira Puto gallego de los cojones Venga Toma por el culo Toma moralista Toma moralista Me vas a comer las pelotas Ahora Atraco A la illusion of time O sea Es que mira tío Mayor subida de tarifas Más antiguas Tío Que es que no tío O sea Es que Creo que es en Alemania Mi hermano vive en Alemania Creo que mi hermano Paga por el dazón Tío 15 euros Y puede ver La Champions La Puede ver la Champions La Liga O sea Es que puede ver todo Pilla esto Cojones O sea Es que yo entiendo O sea A mí me encanta Y la F1 tío Efectivamente Es que a mí A mí no me importaría pagar Si yo prefiero ver las cosas En 4K Y sin cortes Y pollas Joder Esto tiene más años Que el sol ¿No? Wi-Fi USB Si yo tengo Mi PTV O sea Te digo O sea Si a mí no me importa pagar Es como cuando acabaron Tío Como cuando acabaron Con Como acabaron Con la O sea Antiguamente ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Eh O sea Antiguamente ¿Cuántas películas y series Nos descargábamos Todo el día Descargando series y películas Nos pasábamos Todo el día ¿Qué pasó? Llegó Netflix Y lo puso A 5 pavos Lo puso Netflix Puso a 5 pavos El pobre He oído hablar de él No soy muy de droga Muchas gracias Pablo Pablo Carro 8 putos Besos aquí Muchas gracias Rey Llego Joder Oye Pero ¿qué pasa? Oye Que bujaque Vamos No lo hay una No lo hay una Estamos todavía con tarjeta roja Prácticamente Tontón 1979 Acaba de suscribirse Muchas gracias Tony Alá Venga Que no aprendo Vamos que llegamos al 3 No lo hay una Increíble No lo hay una Grande Tony Presento bien el divorcio Eso sí es verdad Muchas gracias Jorge Voltineta Tony Y a Pablo Cara Los tres Os quiero muchísimo Por esas suscripciones 8 meses 8 meses Y 14 meses Lleva el puto Jorge Puto Jorge Voltineta Así que Muchísimas gracias Chicos Por las subs Pero es lo que os digo Tío O sea Que a mí no me importa pagar O sea De verdad Porra para hoy Yo creo que 3-1 3-1 GTB media V8 por 50 Más cosas Una vez por 38 Sin delay La serie del partido Llega antes que el estadio Llega antes que el estadio Aquí lo deja Monojo robo tío Primer mensaje En el chatsito Y nos acaba de solucionar El tema Que de verdad Que yo no tengo problema En pagar Pero Lo que me toca Los cojones De De una manera Espectacular Lo que me toca Los cojones De una manera Espectacular Es el atraco Que nos meten En este país Con las operadoras De televisor Es igual que el fútbol Tío Tú no puedes llevar A tu hijo Al fútbol Una persona normal Por ejemplo Ir al Bernabéu Que te valen las entradas 100 pavos Tío O sea Llevar a tu hijo Son 200 pavos Llevar al niño Tío A ver el fútbol Que es que es un atraco O sea Tú te vas a ver Un Real Madrid Celta De la última jornada Te vas a ver Un Real Madrid Celta De la última jornada Y vale 100 pavos Tío Y luego ves Te voy a sacar Una comparativa De la diferencia De precio de entradas Por ejemplo De la más cara En Alemania Para ver el Atlético Contra el Borussia Creo que era La más cara 50 euros Tío 50 euros Tío O sea Venga coño O sea Sale más barato Y sale cariñosas Las cosas como son Pero vamos Y pedirte Una botella de champán Vamos no me jodas En Alemania Cobran 4 Es más que nosotros Y el fútbol allí Te cuesta 20 euros La entrada Es que son cosas Totalmente ilógicas Y aquí sale luego El hijo de la gran puta Este Del de la liga Diciendo El nazi este Diciendo que Que se tiene que pagar El espectáculo Paga tú Paga tú Y así pasas Acabas de empujar Absolutamente A todo el mundo A Al pirateo Si es que lo has hecho tú A mí hoy me dice Movistar Mira si quieres ver el partido Son 5 euros Y yo cojo Y te hago pum Toma la suscripción Para hoy 5 euros tío Para ver el Para ver el fútbol No tengo ningún problema El fichaje O sea Viene fuerte el alis Hostia Verás tú Ya ves como Ya ves como estos O sea Es que son así O sea tú hoy Pones una plataforma Y me pones el partido A 5 euros Y yo hago Toma 5 euros Tu partido Pero no tío Encima lo pones Cada vez más caro Más caro Más caro Pues qué pasa Vas empujando Más gente A que todo el mundo Esté buscando la manera La manera De 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 El IPTV Estás buscando 5 euros no valía Ni el pay per view Yo me acuerdo Mi padre pagaba 12 euros O 13 euros Cuando había pay per view Ya pero rata Si tú quieres un modelo Inteligente Tú Si yo soy O sea El problema es la avaricia Tío El problema es la avaricia Si tú pones A 5 pavos El partido Lo más sencillo Es ir al bar Es que a mí no me gusta Ver el fútbol En el bar Esa es otra O sea A mí por ejemplo El fútbol no me gusta Verlo en el bar A mí me gusta ver El fútbol Tío En mi casa Sentado con mi cerveza O sea Así te lo digo Pero me lo paso mejor Porque si no me entero Del partido Más partidazos De estos Un partido De mierda Me da igual Pero un partidazo De estos Me gusta verlo En mi casa Porque si no Hay un señor Subnormal Diciendo tonterías Que no tiene ni puta idea De fútbol Y me pongo negro En el bar Y prefiero estar en mi casa Disfrutando de la vida Pero bueno Que es a lo que voy El bar Se acaba borracho Y drogado Tenía que ser como Antiguamente compras El partido Que te interese Pero por 5 euros Tío Por 5 euros Igual que la Fórmula 1 ¿Quieres ver la Fórmula 1 En la carrera del domingo? Toma 5 pavos Venga 5 pavos Tío Porque no quiero que se corte No quiero que pase nada Toma Pero no O sea Aquí eres la puta avaricia De cobrarme Los 21 al mes Para ver tal 5 euros es poco Pero si 5 euros Tú lo ves poco Que eres rata Que eres una rata 5 euros lo ves poco ¿Cuántos de nosotros Pagaríamos los 5 euros? Seguramente Si tú lo pones a 10 Ganas menos Que poniéndolo a 5 O sea Con 5 euros Muchísima gente Se tiraría a verlo Muchísima gente Ponte parabólica Y te compras un GTB media Y por 35 ves todo Pues Ojalá Libertad para gordito Según comentan por ahí Puede ser un partidazo bomba Esta noche Joder Esto es en Youtube Esto está pasando Con los deportes Se está viendo Que el entretenimiento general Con Netflix HBO Apple TV Claro Si es que el problema Para mí el gran problema Que están teniendo Es igual que la televisión Al principio estaba bien Pagar por Netflix Ahora cada vez Netflix Cada vez es más ansiosa Ahora te he cobrado 17 Luego 14 Luego 15 ¿Va a llegar un momento Que voy a decir la gente Toma Para ti Para ti Así que sin más Vamos a ir con los videojuegos Vamos a ir con los videojokes Vamos a ir con los videojokes Y con tal El fútbol El fútbol es el opio El polo Hostia está Apoya esa frase O sea No es el opio Tío A todos nos gusta Es que Los gafapasta Tío Que se creen Con esa superioridad moral De Pan y firco Dale pan y firco Tomar por el putísimo culo Tío O sea A ver si no puedo ser Un puto erudito Y no me va a poder gustar También el fútbol Es que ahora Me va a tener que gustar Ponerme aquí La de Stanley Kubrick Aquí Con las gafas ¿Qué pasa? A Zamuelovic Buenas tardes Tío Teniendo Classic ciclistas ¿Quién quiere fútbol? Efectivamente Felicita al Atleti Por la copa A mí me cae muy bien El Atleti Me alegro muchísimo Por el Atleti Vale señores Hoy he visto este Estaba viendo antes A Loco Tío A mi home Loco Que justamente Me ha preguntado ¿Qué pasa Moisés? Buenas tardes Que Y estaba viendo este juego Tío Y no me acordaba de él De Eden Genesis Pon esto Vanegas ¿Qué quieres que ponga? Star Wars Como no me guste Te he hecho Voy a empezar a haceros así No me gusta el enlace Os he hecho ¿Quién fue el otro día? Kira Kira el otro día Kira el otro día Que me pasó unas tetas Venía normal Que me lo vi antes Tío Los Pyke El Alba Escarlata Los Hutt Es una edad dorada Para los Bajos Fondos El Imperio controla Todos los rincones De la galaxia Pero los distrae Una rebelión Que no sabe Cuando rendirse Es la oportunidad De amasar millones K.B.S. La novata De los Bajos Fondos Un placer Conocerte ¿Qué quieres? Los Zerek Besh Son nuevos Ricos Y letales Has cabreado A su jefe Es Liro Y ahora Él te quiere Muerdas Robas su fortuna Y serás libre Este trabajo Es todo un suicidio Me apunto Este juego es el de Ubisoft ¿No? Hello, Lads Aquí vives y mueres Gracias a tu reputación La vida es increíble Quienes sobrevivir Conoce el terreno De todas maneras No lo vais a comprar De salida Porque vais a holdear Hasta que valga 20 euros De igual Dos cojones Verás La prota es medio nera No empecemos ya Con el boquismo Que lo creo que es Hemos estado solos Nix y yo Hacemos lo que haga falta Hasta que valga 5 Holdeo de manual Pero si queremos Que nos salga bien Con un canal de holding Necesitamos la tripulación Y la nave adecuadas Tiene muy buena pinta 3 euros en mi labia Sujétate Te he contratado Porque eres la mejor cazadora Del borde exterior Tiene muchos más contactos Es la historia Ves Está metida En algo gordo El borde exterior Es un lugar peligroso Todos luchan Por sacar Tacadas De esta galaxia Yo los lleno Los pases Ahí a los dos Yo me pasé El primero El segundo Me aburre un poco El primero Vamos a arriesgarlo todo Agárrate Nix Esto que sea cine Star Wars Outlaws Reserva ya disponible Hace 15 minutos Ha salido esto O sea Increíble Increíble contenido Caera Yo cuando valga Yo cuando O sea Yo aquí voy a holdear Yo aquí Voy a ser sincero Voy a holdear O sea Yo no creo que me tire Al juego nada más De salir A no ser que sea Bastante guapo Rabiosa actualidad Holt Para mí es Day One ¿En serio vais a hacerle Day One? O sea Me sorprende que hagáis Day One Al Star Wars Que tal Y luego Al pobre Prince of Persia Que os llevo dando el coñazo Tres meses Lo tenéis ahí olvidado Tío Es que a mí Los anteriores El Jedi Sois gilipollas O sea Sois gilipollas Y me estáis tocando Prince of Persia También fue Day One Menos mal Tepe Es que tú tienes buen gusto Day One Y al Saldar Al Saldar Lo han puesto un poco mal O sea Al Saldar No lo han puesto muy bien De todas maneras Tío Los dos primeros Los Jedi El primero Yo no sé cómo decís Que está tan guapo Yo me lo pasé El primero Pero llegó un momento Que era Me pareció Un juego muy repetitivo Era todo el rato Lo mismo Tío Era Nave Bajas Hierbas Puzzlecito Tal Y a la nave Yo por eso el segundo Tío El primer Jedi Me encantó Pero a qué nivel Te encanta Mr. Retro Porque a lo mejor Es que no tienes Papilas gustativas Y claro El dos está mejor Es que está Mr. Wilde Que seguramente No tenga ni papilas gustativas Diciendo que vamos Prácticamente fuera La tercera venida De Jesús El segundo Tiene que llegar a 20 pavos Yo estoy igual Cuando esté a 20 pavos Se lo pongan en el pass Van a jugar al balatro Estáis todos con el balatro Tío Se puede descargar gratuito En Es más de tu cuerda Sois gilipollas Este juego Tío Le den Genesis Yo no sé si Yo no le tenía En el radar Tío Pero mira que buena pinta Tiene Tío A ver si lo podemos poner Se crea el implante capilar Tío Para vosotros Vanegans roba Mr. Wilde Suscríbete hijo de puta Ya hace más de 3 años Que me chipeé el NAL Y nunca pensé Que esto me fuera a pasar a mí Pero Estoy bien jodida Al parecer He dado positivo En neurodegeneración sintética SND para los amigos Una puta enfermedad Que te fríe el cerebro Y que no tiene cura Solo existe un tratamiento experimental Y la corporación Free Your Mind Busca conejillos de hilos Soy Lea Anderson Yo decido mi destino Y no voy a morir así Pinta de putísima madre Es que me acaban de mandar una cosa Que os vais a partir la polla Ah, este le pijo a la loco Esto no me lo paso yo en 20 años O sea, mira El suelo es lava, tío Y tienes que ir corriendo Se me fría bien el cerebro Si tengo que ir pinchando O sea, se me... Bueno, bueno ¿Has visto que MarioTaxi Ha subido un release de ti? No Ahora me lo pasas El arte está bien Este juego es para listos Para... Prácticamente para la mitad de medio... Para mi chat, no Uy, Mario te hace famoso A ver Ha subido... A ver MarioTaxi Mira, aquí está Ahí al Gallarrey, ¿no? ¿Echas unos palecillos? No, no, no A subarlos Ah, a subarlos, ¿no? Vale, yo sí te opongo Hombre, no Pero ahí en el Gallarrey Es todo gente adulta, ¿eh? Pero... Ahí va la gente a ligar y eso, ¿no? Un poco a ligarán, ¿no? Yo la verdad que no he ido nunca ahí Aunque como dice mi abuela Cuanto más arrugada pasa Más dulce Eso dice mi abuela Está viendo el partido de tanto, ¿no? ¿Me pongo la radio o qué? Sí, por qué Bueno, bueno ¿Esto qué es? ¿Una carga de patinetes o qué? Mira, si parece verano azul Pero en patinete ¿A usted le gusta el fútbol, entonces? Sí, yo soy de la leche Ahí, por ejemplo, pues no coincidimos usted y yo ¿Va a ir? Sí Bueno ¿Va a ir? ¿Pero es Mario? Sí, voy con cliente, bro Yo soy Vanegas, tío ¡Ah! Sí, qué... ¡Ah, Vanegas! ¡Qué grande, bro! ¿Qué me pasa? Voy con cliente, bro Luego hablamos Luego hablamos Nos vemos Es un crack, tío O sea, Genén, ¿no? Joder, pues Este estuvo en el AETI jugando Vanegas Bueno, a ver Estuvo con el suplente Pero sí, sí, sí Le llevé en el taxi Le llevé en el taxi Sí, sí Que me ha bebido Que me ha bebido, tío Que me ha bebido Puto... Puto... No puede ser Claro, tío Me lo encontré A las 3 de la mañana, tío Dorca O sea, a las 3 de la mañana Y luego me pasaron Otro clip Me pasaron otro clip A las... Es que sale el pibe Joder, tío Decir a Vanegas Que tal Que no sé qué Que no le he podido contestar Y tal No sé qué Así que Me he portado la polla Vanegas Te ha tocado el sorteo Vanegas Te ha tocado el sorteo de Visco Ya empezamos a tocar Los cojones Enhorabuena A ver, venga Como sea mentira Os voy a reventar Ah, sí Me ha tocado Con lo mola Le regalaré algo Ya está Con lo mola Le tengo que regalar alguna cosa Porque apoyo mucho el canal Entonces Y luego el segundo Sería el Holder Me ha tocado Me ha tocado Que Holder También regaló 5 subs Y lo tenía apuntado Y... Venga, vamos a escribirle Pues el sub Que será Holder Quiero mi juego Bueno, si Vanegas no lo quiere Si Vanegas no lo quiere Será Holder, ¿vale? Y si Holder no lo quisiera Por lo que fuera Quieres un juego Vale Vanegas ha ganado esto ¿Quieres esto? A ver, ¿qué he ganado? No sé ni qué he ganado ¿Quieres entonces A ver Tremendos juegarrales A ver, ¿qué quiero? Estos ¿Quieres un Simon Quest? Hostia, el Simon Quest Sin un manual Simon Quest, sí Simon Quest sin un manual Un Simpsons Bart vs. Space Mutant Un puto Tortugas Ninja Ese le tengo Ese pa' vosotros Un soccer Pa' vosotros Y un de Flintstones Solo me quedo los dos primeros Está dentro de tu elección Si los quieres Son pa' ti Y bien que me hace ilusión Solo me quedo Así de claro Los dos primeros Tú tal vez te los mereces Coño Tú tal vez te los mereces Cojones Te conozco Eres amigo Solo me quedo los dos primeros O sea A ver Por Dios Qué de puta madre Me ha tocado O sea El Simon Quest Y los Simpsons Y los otros tres No Va justo Mira Confírmame Si no quieres ninguno más Pincha mi directo Y hablamos Nosotros te sirven Para el holder 1999 Pincha mi directo Y hablamos ¿Cómo pincho tu puto directo? ¿Eso cómo sale? Pues espera Acabo directo Y me invitas a tu directo Venga Buena potra Buena potra Acabo mi directo Venga Si os quedáis Sorteamos los tres de Los tres de Biscos Los sorteamos Y que pague el envío Eso es un sorteo Aprende Vargas Pero hijo de puta Y negociamos ahí Venga Pero si os O sea Os he mandado una Switch Os he mandado de todo ¿Quién ha sido? Eso es un sorteo Falconet Ya toma por el culo Venga Vete ahí a susurrar A los caballos Resorteo y envío free Es que Es que lo estoy viendo ¿Eh? Mentalitario O sea Mañana Hablaré de cositas bonitas Porque los agradecimientos No me ha dado tiempo a hacerlos ¿Qué pasa Spivy? Me acaba de tocar un sorteo Viejo moralista Cuñao A ver Tongo Mira Aquí está el del Tongo Venga Tomad por el culo Aquí está el viejo moralista Hoy no voy a dejar a nadie O sea Hoy voy a hacer Un El pirómano Venga Tomad por el culo Pirómano Hoy voy a tener El streamer manda huevos Con el que vamos a O sea Así que nos vamos Con el puro de vanegas Y encima Mace la raid Falta que me venga a la casa A chupármela Es increíble ¿Quién es el de la boina? Visco Seguidme a Visco Seguidme a Visco Que está por las tardecitas De 4 Ha vuelto otra vez Está de 4 a 6 Pero a las 6 menos cuarto La abandonáis A las 6 La abandonáis Genial Muchas gracias Recovery Game Boy Por ese folusito Siempre en nuestros corazones Viscochocho Es Viscochocho Ahora le invitamos Podemos hacer lo de sortear Si queréis Si tú no empiezas hasta las 6 15 minutos de DJ Todo el mundo abre Varegas el caballero Y para colmo Se da suerte a sí mismo La suerte se atrae La suerte se atrae Y yo tengo muy buena suerte Siempre, tío En la vida Es la segunda vez Que me toca un sorteo En el canal de Visco ¿Estás Visco? Por eso es el canal Por eso es Por eso es Ya la tiene Visco Mira, mira, mira Se vuelve loco esto En el 1 Vale Anda, Visco Anda y choca No lo ayude Patica, muchas gracias Chicos Albert Buenas tardes Acaba de suscribirse O sea, qué fantasía Sorteo para los espectadores Pero para mí es muy bonito Venga, invítale Venga, invítale A Candyhead Ya le chocas Por esos putísimos Nueve meses Y a Upatica Por ese folusito Bienvenidos a todos Voy a poner música Para... Aquí es tu nuevo hogar Genial Muchas gracias Felicidades La verdad que ha sido un buen tongo Hoy Para empezar el... Mira, mira, mira el tongazo Mira el tongazo Espérate, voy a invitar a Visco Voy a invitar a Visco Un momento Voy a invitar a Visco Un momento Invito a Visco Un segundo Porque me ha engañado seguro, tío Espera Entendido Eh... Invitar Visco 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 Bob Visco Bob Visco Bob Te acabo de enviar la invitación Visco Siempre Te tocan las cosas, tío Que es increíble, tío Cómo os voy tangando Absolutamente A todos los streamers O sea Vale, hagas el Rodrigo Rato del retro ¿Cómo puede tener un bigote Como el tuyo? Eh... Prácticamente Tendréis que hacer Varias cosas O sea... Lo primero Ser una persona atractiva Segundo Pues ir recortando ¿Qué pensarán? Pues no sé, tío No sé A ver si... ¿Está Visco? Esperando a que... Ahora, ya está Ya está entrando Ya está entrando Ya está entrando Visco Ya está entrando Visco, tío Estás en todos los lados Ajo Macho Vives en Twitch Yo lo sé ¡Que no apuesto! ¡No doy una! Muchas gracias Curi Por esos diez Muchísimos perros Muchas gracias A esa peloflanga Peloflanga Por el poloncito A Curi Y a mí Y a Jome Bando Por esa suscripcioncito He buscado Varias en Carlos Solo te salís pidiendo perras Curi, no te echo O sea, no te voy a echar No te voy a echar Porque acabas de darme dinero Muchas gracias a Bogambo A Maurox y le voy a echar Que ya me seguía Genial Mira, a Maurox Si le meto un van Por cabrón A ver si entra Ah, está aquí Visco Aquí es tu nueva Visco, pollas Genial A ver, charlando con... Espérate Mira, mira, mira Visco Espera Visco Espera, voy a quitarte Voy a ampliarte Espera Visco 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 ¿Cómo? Oye, muy bien Ha salido muy bien Lo del tongo este de la app Que me has preguntado esta mañana Sí O sea, no voy a mentir Os voy a contar una cosa Y esto, os juro Es que voy a ver si puedo enseñarlo en directo Espera Sí, cabrón A ver si puedo enseñar la conversación Pero esta mañana... A ver Lula, te he mandado audios, eh No sé si su audios se podrían enseñar, eh Yo sí, tú no A mí me comen las pelotas O sea, te digo Pero a ti yo sé que estás más jodido Así que Esta mañana Esta mañana me levanto Con un audio de Visco A las 3 de la mañana Genial Y a las 3 de la mañana Me empieza a contar Baja la música Anda, voy Me dice Vanegas La app esa Que tú te haces De los sorteos La lunch tal No sé qué No sé cuánto Y he dicho Mira Visco No tengo ni puta idea Yo de más apps Álcea la con ese Que es una mierda Pero tal O sea Y justamente lo has hecho con otra Y me ha tocado, ¿no? Sí No lo vemos Es que justo la de Last Tool, tío Es una mierda Porque es que esa aplicación Al menos a mí Simple me pasa Que favorece a los nuevos subs Y no sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Para que salga bien Y joder He visto que es un sorteo Simple y ya está Que pones tú la lista Y a tomar por culo Y he dicho Pues como esto Ya está mal bien Bueno, bueno, me parece No, no, si a ti te has salido De puta madre Joder Así vamos Que ni pintado Oye, que estábamos pensando Una cosilla Que si no te importa Que vamos a sortear Lo que yo no quiero Aquí en el canal Y que lo envíes tú O sea, serás gitan algo O sea ¿Qué te parece? Ay, Velasuda Son tus premios Así que Tú puedes hacer lo que quieras Con los juegos Vamos a hacer una cosa O sea, me parece La mayor gitanada Del espectáculo, ¿eh? Total, ¿eh? O sea Pero Me favorece a los que tienen Guión bajo Y mi corazón está muero Que dice que sí De locos Pero no, no, hombre Quédate Me la juego a game O sea Hacemos una cosa Si nos siguen a los dos Vale O sea, si Lo voy a sortear Solo para viewers Hacemos una cosa Para viewers Para viewers Si quieres Pero te los tienen que seguir A los dos Vale, vale Vale Te parece bien Salas ganando Sí, sí, no Está bien, está bien Realmente bien Me parece bien O sea, si yo te lo hago Por hacerte a ti la promo A mí Gracias, gracias O sea, porque yo ahora mismo Cojo mis regalos Y digo, solo para mí O sea, lo que te digo No, está siendo Está siendo una persona generosa Muy bien Me está sorprendiendo Así que yo lo apoyo Venga, vamos a hacerlo Venga, lo hacemos o no Sí, sí Me estoy metiendo Para ver yo Para confirmar Si la gente me sigue Vale, espera El Launch Solo lo vamos a confirmar Luego No te preocupes Vale, vale O sea Eso lo vamos a confirmar Vale, vamos a hacer una cosa ¿Qué vamos a sortear? Visco, enséñalo Mira, vamos a sortear Dale ahí Esto es tu puto canal Voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar Pero primero ¿A qué horas vas a empezar A hacer stream? Ah, a las 4 de la tarde Gente, de lunes a viernes Cuando se pueda O sea, puede ser dos directos A la semana Tú engañales Tú engañales Tú dirás Todos los días De 4 a 6 No, que luego se me decepcionan Y dicen Estas son mierdas Yo estoy sincero Yo soy sincero ¿Te has quedado calvo Por lo de la gorra? Porque yo aquí Mira, voy a hacer una cosa Si alguien Regala aquí ahora mismo 5 subs A Vanegas Me quito la gorra Y enseño mis entradas Y las comparamos Vanegas y yo ¿Pero te has quedado calvo o qué? Pues hombre La ansiedad no ha sido muy buena Te digo que he perdido mucho pelo En 7 meses he perdido Mucho pelo Ojo Ojo Que me llaman a mi calvo Y al final acabas tu calvo No, no Es que creo Es que creo que estoy a nivel tuyo Estoy a nivel tuyo ¿Pero qué a nivel yo? Pero si yo tengo más pelo Que todos vosotros juntos Que sois todos una panda De gilipollas espectaculares No, es verdad Tú tienes pelo muy youth love, tío Tienes el pelo Pobladito Pero en una zona concreta Venga, a ver Ya me la suda Ya me la suda Bueno, enseño los juegos Los voy enseñando mientras tanto Ah, venga Enséñalos, enséñalos Enséalos Por cierto Para los que queréis participar En el sorteo Tenéis que poner Calvo en el chat Ponéis calvo Pero sin Correcto Sin ya, suscrito No, con que pongáis calvo Solo para viewers, eh Para todos, eh O sea, que eso sí Calvo Bueno, vamos Espérate Lo que estén ahí Mira, me encanta Mira, me encanta Lo que pasa Ponemos calvo Y no entra absolutamente nada No funciona No funciona Porque es una aplicación de mierda ¿Qué le he dicho? Espérate que pongo A ver Esto y calvo Calvo A ver si entra así Pon el calvo ahora con esa mierda Mira Ah, sí, con calvo Has escrito mal calvo Ahora con la exclamación sí que entra Ahora con la exclamación sí que entra ¿Qué le ha dicho eso? 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 Vale Ya estamos Bueno, ahora sí que va entrando A ver Visco Enseña juegos Venga Enseña juegos El más flojito Es este cartuchito de soccer Jugazo aún así De todas maneras ¿Puedes dar un poquito más de Más luz para que no se vea? Lo siento, ¿vale? Es que no lo tengo preparado para mi canal No para estas mierdas Mira, bajo la luz Bajo la luz Dale un poco más de luz A ver si Increíble Es la pantalla, tío Es la puta pantalla, tío Oye, está guapo el cartucho ese O sea, la funda Sí, sí, está funda ¿Y lo de adentro qué? ¿Lo de abajo? Es el corchito Que te venía incluido En los juegos de la NES Ah, o sea Que te has metido En una funda P de NES Simplemente Ya está, claro Ah, pues no está mal pensado Venga, siguiente juego Para lo tonto que eres Chaval, yo pienso a veces Para lo tonto que eres Luego los resultados son malos Pero No, no, no Es increíble Espectacular, ¿eh? Como me lo has buscado Bueno, siguiente juego Los pica piedrulis Muy bien Este está completito ¿Vale? Además está en buen estado Yo os recomiendo Este juego Joder, está en buen estado, tío ¿Está en buen estado? Aquí es clavar y todo No, no, bueno Si quieres hacer el vago Pues No, no, no A ver, es que es por Que vaya más ligerito el tema A mí me da suda Le falta una pestañita solo Yo no tengo contenido Visco Ah, es verdad Prácticamente me siento aquí Hecha a la tarde Yo no tengo contenido Me deberían llamar Mr. Impro Mr. Impro No, ojalá pudiera hacer eso Vale, este no tenía manual Me he equivocado Este solo tiene el cartuchito Joder, que estafa de canal Y acaba de empezar hoy Es el primer día Que te calles Y acaba de empezar hoy, eh Y ya nos está estafando El hijo de la gran puta Oye, acabo regalado No le mires el culo No hay más O sea, eso es así Vale, pues los fristos sin manual El que viene completo Sí o sí es el siguiente Este sí o sí me acuerdo El de los Simpsons Otra estafa El de los Simpsons El de los Simpsons Ese me lo quedo Ah, vale, vale, vale Perdón No Sí, me quedaba el de los Simpsons Que ese juego yo de pequeño Y el otro Vale, pues mira Vanegas se queda El de los Simpsons que le gusta Y el Castlevania Y este Y os ha robado el Simon Quest Este viene sin manual, eh Ya estamos Bueno, pero está en bastante buen estado, ¿no? Por lo que veo No, no Sí, sí, este está bastante guay también Tiene un poquito de dobleces por aquí Va, pero eso le mete un poquito Al agua micelar y lo limpio Aquí le puedes echar un poco de agua micelar Porque tiene restos de pegamento Que no he quitado, ¿vale? Pero el juego realmente está bastante guay Y el cartucho está muy bien, ¿vale? Vale, de puta madre De los Simpsons, de hecho, está completito Con las solapicas y todo Tiene un poquito ahí de daño Perfecto Pero te llevas dos joyitas, eh Perfecto Y luego el otro que se sortea Es este Turtles in Time Que digo, si los cojones Sí, si los cojones De Arcade Game O sea, los cojones O sea, es que vaya puta estafa Uno sin manual Te intenta vender que es un Turtles in Time O sea, es que los estás intentando engañar Por todos los lados, eh No, total, total Me he oído arriba, me he oído arriba Bueno, pues eso El Arcade Game Ahí lo tenéis El Arcade Game de las Totuganillas 2 De la NES Este viene sin manual, ¿vale? De la mini sin manual Así que os lleváis Os podéis llevar, joder Dos jueguitos En el estado muy bueno Tres Sin manual Bueno, tres jueguitos, mejor dicho Dos sin manual Tres juegos Por estar aquí viéndome a mí Joder, ya te digo Ya te digo Así que, vale A ver Pues venga, vamos con el sorteito El Turtles in Time Me vendría a ginear Agua de emiccionar Calvo A ver, vayan poniendo Calvo Mira, ha vuelto hasta Novo Loco Y todo, que ya lo he echado Que lo había echado Tengo el botón del van Es que es increíble, tío Tengo, como tengo el botón del van A ver Vale Calvo Tienen que poner ustedes todos Calvo En el puto En el puto En el puto chat Y ya está Con exclamación, ¿no? ¿Eh? Con exclamación, ¿no? Lo voy a poner también Exclamación Calvo Para viewers Me los queda Repito Al que le toque Al que le toque Ya puede estar siguiendo Antes Antes De que te le toque Porque le voy a decir a Visco Vete a ver si te sigue ya ¿Sabes lo que te digo? Calvo con la exclamación Y Zan Con la exclamación Con la exclamación Con la exclamación Calvo Mira Zamuelo, viste Te lo enseña Y la clave es Que si me sigue a mí Y luego mañana no está ¿Qué es tu nuevo? Genial Que no lo envío, ¿eh? O sea, que Al que le gane, reviso, ¿eh? Te tienes que quedar Siguiendo, ¿eh? Claro, claro, claro O sea, bueno Luego revisamos Luego revisamos Tengo la opción también Perdona Tengo la opción también Mira, ahí Danico es la primera vez Muchas gracias A Daniels 14 660 Parece una película De Melrose Place Y a Malomola Malomola Muchas gracias por los follows Que es increíble Que es la primera vez, tío Que Danico ejerce De moderador Poniendo tu Discord O sea Hoy hay más de ellos Vale, señores Le damos en 5 4 3 2 1 ¿Aceptas 3 euros Por los 5 juegos Y una sub? Yo sí Porque a mí me suda los cojones A Visco no A Visco le viene Todo un poco mal Vea, que le damos Suerte a todos los putos calvos Y desgraciados De este jodido canal Voy a hacer pequeñito Porque si no Sí, sí, sí No preocupes Ya has tenido tu rato de protagonismo Ojalá me toque a mí otra vez Ojalá me toque a mí otra vez Menos mal que no soñe la musiquita en directo La puedo desbajar Me come codoron No, alinear Adiós ¡A ver, a ver! ¡Otro streamer! ¡Increíble atraco! ¡No puede ser! ¡Otro putísimo atraco! ¡Otro putísimo atraco! ¡Esto es un toco, gente! ¡Se vino otro putísimo atraco! Y ahora vamos todos para el canal de Novo Loco También ¡Ya está! ¡Hostia, a ver! Pero que si esto parece que estemos comprados, tío ¡Venga, a ver! ¡Siguiente! ¡Goli abre! ¡Y Goli le tocó! Es increíble O sea Esta es peor que la de Payopele que monté yo Pero ni idea, ¿eh? Cago en la hostia Bueno, Visco Bueno, pues sí Nada Ha sido bastante Me voy a interenar con tus movidas Yo qué sé, ¿no? Sí, ahora voy a empezar a tocar El juego de las tetas El de Estela Blade Ah, muy bien, muy bien El Tetongers Y no sé qué más Me apetece ver tu opinión ¿Eh? ¿Le apetece ver tu opinión del juego? Yo estoy muy bien dentro de ese juego, ¿eh? Sobre todo cuando abre baules, ¿verdad? Ahí estamos No, no Pero aparte de por ser un pajas De verdad que el juego me mola, ¿eh? No, tiene una pinta brutal, ¿eh? Yo, de hecho, la Play 5 no me la he comprado aún Pero me están tentando Me están tentando muchos juegos para comprármela ya, ¿eh? Mira, están diciendo en el chat Vaya corralito con los sorteos Voy a llamar a la OCU Es que, cuidado, ¿eh? Es que si Novo Loco, además Es cierto Al Novo Loco le tocó ya un sorteo en mi canal Me tocó ya también A mí es el segundo que me toca en tu canal ¿El segundo? Y que te tocó la otra vez Me tocó un juego de Switch El Carrión Ah, el Carrión es verdad Que estaba ahí nuevecito Es verdad Me tocó el Carrión Lo tengo todavía nuevecito Hostia, qué fuerte Pero vamos, que no se preocupen Que los sorteos no caducan No es como game O sea... Es verdad La Gold Card Háganse, háganse Twitcheros Y ya está Y les tocará un juego gratis Eso parece De todas, todas De todas, todas Voy a dar jodido a traco Bueno, Visco En serio Que ya aprovecho Mira, ya aprovecho Tío, yo sé que hemos hablado y tal Pero que me alegro muchísimo Tío, de que hayas vuelto Otra vez a Twitch Gracias, Manu Que espero que... He visto hoy Te estaba viendo Me estaba en una reunión Pero ya he visto que tienes Has tenido buenos números hoy Para ser el primer día O sea, que te lo mereces, tío Ahora contillaré a ver Porque he dicho No voy a fijarme Porque no quiero que me pusca Ansiedad mierda, tío Paso, paso Pues has tenido buenos números Para ser el primer día Yo siempre, siempre te decía Siempre me decía Joder, estoy aquí abajo El de las 4 de la tarde Y se ponía a llorar El de las 4 de la tarde Y yo estoy aquí Y yo decía No te preocupes Que no te preocupes Cuanto más le saca La ruta del retraso Más grande estarás tú Tío, tú no te preocupes por eso Es verdad Hay esto Siempre vargas apoyándome Me cago en leche Y ya lo verás como Voy a decirlo en directo también Porque mañana daré agradecimientos Pero te lo digo ya que te tengo aquí También mañana lo iba a decir Mira, Vanegas ha sido El único realmente streamer Que se ha preocupado Semana tras semana Dentro de los primeros meses De cómo estaba, tío Los demás muy mágicos también Ha habido gente muy mágica Por supuesto No desmerezco eso Pero Vanegas va a chau Sois unos miserables Sois unos miserables De los demás Sí, sí Así que por favor Síganme a este hombre Que se lo merece Es muy buenísima persona Además, coño Así que nada Bueno, Visco, tío Que en serio Que me alegro mucho De que hayas vuelto Ya sabes que, joder Que me llevo muy bien contigo Y que me alegro Y bueno, de todas maneras Te veo en mayo Ya no, no vemos en nada Así que, pues mira Por suerte no voy a tener Que esperar uno o dos años A que me traigan los juegos En una o dos semanas Los tengo aquí Que es verdad Que me ahorro un envío, tío De puta madre ¿Ves? ¿Ves? Al final en un mesecito Los tengo aquí y todo O sea que Los envíos estos ¿A quién la toca? A Nogroco ¿Se los envío yo pues? Directamente Claro, o sea A los cojones Que lo pague él O sea, te digo Que es streamer Que pague el puto De verdad Nogroco Que te llevas aquí pasta O sea, ha entrado aquí De casualidad Y ha pillado O sea O sea, que pille, tío Y ha tomado por el culo O sea, que Sin mal Tienes toda la razón Bueno, señor Un besito Muchas gracias por los follows Y esas cosas Muy bien Un abrazo Hasta luego Adiós Uy ¿De qué ha sido el sorteo De Juego de Nes? ¿Valeas que hace VIP o van a hostia? ¿Qué le ha hecho VIP o van? VIP o van, Angélico Pásamelo Pásamelo Bueno, señores Pues ya hemos tenido aquí Al bueno de Visco La verdad que Pues fíjate Aquí todos los días En este canal Alguna cosa rara pasa O Vale Taxi O Visco Popi O el otro El otro El otro La cuestión es no aburrirnos Aquí aburrirnos No nos aburrimos Vale, vamos a ver ¿Qué más? Pi, 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 pi Pi, pi, pi Ah, está Este juego ya lo hemos visto Que era El del Vale, señores Vamos con uno de los temas De Que quería tocar Bueno, voy a tocar el del Stellar Blade ¿Por qué? Porque me apetece a mí Tocar el del Stellar Blade Luego vamos a ver Cómo están las cosas por ahí La campa... ¿He puesto la música? Ayer, si ayer os lo decía, tío Hoy llegamos al momento De que Para mí va a ser un juego Creo que Para mí es uno de mis juegos del año Va a ser uno de mis juegos del año Lo estoy viendo venir, eh O sea, lo estoy viendo venir Eh... Haz caso al pobre Angélico A ver Angélico Y es Angélicón A ver si aprendes a leer Así me gusta El insulto, tío El insulto siempre es fiel Pásamelo ¿Dónde está, tío? Que no lo veo A ver, aquí A ver Vipo vale El baile de la Almeida De eso Que no habíamos visto Para mí es un puto van O sea, pero para mí es un puto van Eh... Impresionante, eh O sea, es un puto van Eh... Impresionante, Angélico Pero Voy a dejar que la gente decida Porque Lo estoy votando VIP Ahora Es que sois gilipollas Vipaso Bombard de Madrid Bien, dos van O sea, él lo va intentando Van de Kilo No puedo votar desde la A Va mal, pero van Eh... Yo no puedo votar por ti Vaya, a ver si ha dejado un empate Le voy a dar un van La mierda de app de Twitch ¿Pero qué tenéis? Móviles de... De Chichinabo, tío Yo con el iPhone Hago así Y le voy a votar Creo que es perma Creo que es hasta perma Uno al VIP, porfa Es una marioneta Paquillo Xiaomi de la NASA Madre... Android de pobres Por fin lo reconocéis, tío Los iPhones son de los cuñados Venga, videogenes Vale, te ha llevado un van Eh... ¿Dónde está Angélico? Venga Ah, ya Ya te han echado Hostia Xenobius Xenobius tenía Eh... Tú tienes un iPhone Porque te hacen los sorteos Otros streamers Nosotros llegamos a Android Hostia Me lleva un Castlevania hoy Me lleva hoy Mucho iPhone Pero luego cargadores del chino Cállate Cállate Álvaro Que te vas tú también al carrer Que te mando rápido Android es de gente Es de gente de tobillos negros Te lleva a escopeta Bueno, señores Lo que decía Uno de los juegos Eh... La verdad que la funda Me costó bien barata, eh Me marcho y soy a su barco Los iPhones son para la gente Que trafica con regalos y subs Compra iPhone Para ver mejor el fútbol pirata O sea, vamos a ver Lo que no voy a hacer es gilipollas No voy a volver a ese tema Pero no voy a ser gilipollas De pagar Eh... Un dineral Por... Por ver en este caso Fútbol o F1 ¿No? Pues me lo aprecio razonable Y yo lo pago Ya está, lo siento mucho Ya está Y ya Y punto Y no voy a dar más mis dos centavos Y ahora Y luego Después de eso No recordáis Que cuando termine el tema de Stellar Blade Vamos a ir a otro tema Que es muy parecido La campaña de Stellar Blade Durará unas Veinticinco horas Y recibirá Un modo Nueva partida Buenas tardes Juanmir Calzoncillos de marca O iPhone Llevo Eh... Hoy no sé si llevo Hugo Boss Llevo Hugo Boss Eh... Últimamente Alice Si te interesa mi ropa interior Últimamente Solo llevo Hugo Boss De calzoncillos No se puede No se puede No puedo No puedo Pedir menos Ahora mismo Eh... Llevo casi dos horas He retenido un correo Y no me responde En falta de su piso Para mandarle un paquete No tengo el contacto de Divela Mándale un audio Diciéndole Lávate la polla A Divela Y seguro que te atiende Charca Vale Lo que me sorprende tío Es que tenga que ser Eh... Como noticia ¿No? Que sea... Y tendrá un modo nueva Partida Plus O sea... No es noticia Pero sí que es verdad tío Que... Que me ha sorprendido O sea... Voy a hacer algo de casa Mientras te escucho Besitos Eres un grande Te mereces los jueguitos Muchas gracias Visco La verdad que me ha hecho Mucha ilusión El Castelval Y no lo tenía O sea ni lo iba a comprar O sea que Me parece de puta madre Además me he suscrito hoy Que no tenía la suba activa Así que de putísimo Me ha salido todo hoy redondo Por 3,99 Mi amigo Charca Lavándome la tula Mira aquí está Divela Charca Ya os podéis lavar la tula El uno al otro Kingjen Tu-Tai Director de Stellar Blade Y director ejecutivo De estudio coreana Shift Up Ha revelado en una entrevista Que la campaña principal De su juego Dura unas 25 horas El desarrollador También ha hablado Sobre una futura actualización Que añadirá El modo nueva partida plus Y descartar El lanzamiento De microtaxaciones A excepción De si ofrecen Elementos cosméticos En colaboración Con otra propiedad intelectual O sea Van a ofrecer Elementos cosméticos O sea Trajes y cosas Para los pajas Van a ofrecer En este caso Trajes y cosas Para los pajas Para que lo paguen Pues mira Si eres un pajas Lo pagas Las movidas Pero si no Ahí está bien Mientras que La historia principal De Stellar Blade Ofrecerá unas 25 horas De contenido Los jugadores Que quieran Completar Todo el juego Incluyendo las misiones Secundarias Y los coleccionables Deberán invertir Entre 30 y 50 horas De puta madre Tío Menos mal En colaboración Con Victoria's Secret Ojalá Tío Todos tirando nuestro dinero Menos mal Tío A ver si el juego Te lo puedes hacer O sea Yo que a lo mejor Voy a ser más casual Cuando digo casual Es Quiero jugarme a mi juego Que me dure 25 horas Que la historia esté bien Y hacer alguna secundaria Que me entretenga Para conseguir algún objeto Y fin Y chapar el juego Y si me gusta muchísimo El juego Me lo haré completo Pero ¿Qué pasa Albertillo? Pero no me hagas Un puto Mundo enorme De un juego De 80 horas Que no lo quiero jugar Que no quiero 80 putas horas De juego Que toma mis 80 horas Tío Que son Toma mis 80 euros Tío Y 20-25 horas Perfecto Imagina a PS5 Culona Edición Stellar Blade La verdad que el personaje Está muy bien elegido Respecto a la monetización King Hyung Descarta por el completo Que Stellar Blade Incluya compras Dentro del juego Excepto si lanzan Contenido cosmético En colaboración Con otra No hay nada Planteado a día de hoy Pero en caso De que lleguen A un acuerdo A la parte Posiblemente Querrá cobrar La licencia No hay nada Planteado a día de hoy Pero en caso De que lleguen A un acuerdo La otra parte Posiblemente Querrá cobrar La licencia Hideo Kojima Te ponen De Ate Stranding Y Yoko Toaro Ni el automata Ha mostrado interés En Stellar Blade O sea Literalmente Hideo Kojima Que es un pajas Aquí es tu nuevo hogar Hideo Kojima Que es un pajas Ha dicho Oh Ha salido del club Momentos De la carretera de Andalucía Para decir Stellar Blade Estoy en tu barco Muchas gracias A Monto 12 Por el folusito Mostra el Stellar Blade O sea Flipo en colores Vale gas Aquí tienes la canción Que te puse en YouTube Voy Monto Pero por favor ¿Hay alguna canción Que no me llame Que no me llame calvo Tío ¿Hay alguna canción Que no me llame calvo Que no me insulte Durante horas Tío No pido más O sea No pido más La violencia Su obsesión Es fuerte Todos lo saben Amante de Abascal No hay duda De su amor Siempre dice Viva voz Con mucho fervor Sus pasiones Son polémicas No pasa Desapercibido Un personaje único En su propio sentido Viva voz Viva voz Viva voz Se está quedando el meme De que yo digo Viva voz Cuando les tengo Mazo de asco Y es por el puto Y es por El meme viene Única y exclusivamente Por el Por el cabrón Del sin pelo Tío Me doy el lujazo El sin pelo El sin pelo Que es que me ha molado Con mi hija Es un señor Calvo y audaz Pero no llama Calvo y audaz Con sus ideales Y su peculiaridad Que no aprendo No lo hay una No lo hay una Muchas gracias Por esos dos putos Besazos Edu ¿Ya te veía por aquí? Mejor que muchas Canciones de OT No veo OT Le tienes que meter Ponto Le tienes que meter Como más ritmo A ver ¿Qué prefieres? ¿Tener en común Con el sin pelo? Es decir ¿Un Viva voz O no tener pelo? No tener pelo O sea En ese En ese En ese punto estoy O sea Preferiría no tener pelo A votar a esa gente Prefiero quedarme calvo Que votar a eso O sea Así te lo digo Vale Que estábamos aquí con Estábamos aquí con tal A ver Álvaro Esta es la que me mandaste Pero que hacéis otra vez Tío Que os esperéis a mayo Pedazo Hacemos unos memes Guardad las canciones Guardad las canciones Que habrá premio A primeros de año A primeros de mes Hacemos unos memes Hacemos unos memes Hacemos memes Ya está Ya está ¿Os acordáis de esto? Espera Te toca abrir Te toca abrir Que me lo explicó el truco Eh Tal Abro un vídeo Esta mismo Y ahora Y ahora cierro esto Este es el que me mandó El hijo de puta Pero que la habéis subido a YouTube Miráte Me llegan rumores De que te quedaste calvísimo Llego por un bocado Tío Espero que no sea verdad Porque entonces Te dejaré de hablar Porque La calvicie ¿Por qué? La calvicie máxima Porque la calvicie No es hereditaria Porque la calvicie Es Contagiosa Es que Este era un audio de Leaks Y Curi lo ha subido Al puto YouTube Tío Para tenerlo ahí Para siempre Tío O sea Es que de verdad Que retraso No lo No lo he visto Lo he visto Me Me echarán Lo ponemos esto Me echarán Me echarán Me van a marear Me van a marear No lo voy a poner Salen unos huevos No hay huevos Dale, dale Te funan Lo voy a quitar rápido Ojo, ojo Ojo Al Al eclipse Ya sabéis Van a salir Las lunas de Júpiter Ya sabéis lo que ha pasado A verlo para que me la sube ¿Es Visco Bob? ¿En tu barrio Chanchan puede ser Visco? Puede ser que sí ¿Te refieres latinas o europeas? ¿Perdona? ¿Latinas o europeas? ¿Qué te gustan más? Es que las europeas son latinas ¿Que las europeas son latinas? De toda la vida ¿Cómo explica eso? Las mal llamadas latinas son hispanoamericanas Las verdaderas latinas son las europeas O sea, las españolas son las verdaderas latinas Claro ¿Pero eso por qué? Hombre, es que nosotros fuimos provincia de Roma Y aquí se estuvo hablando en latín durante mil años ¿Y entonces las latinas qué son? Las latinas se les llamó mal llamadas latinoamericanas Porque los Estados Unidos hicieron famoso como marketing publicitario El término latino para la gente que hablaba español Pero realmente no son latinas Las latinas vienen de Europa Lo correcto es americano O, si nos centramos en el idioma y cultura, hispanoamericanos Bueno, pues ahora ya esto es Bienvenidos al Redez Factos, ¿eh? Soy un hombre soltero No tengo compromiso Venga, todos los coleccionistas de Master System Hay aprendidos hoy Venga Venga Tu marido puede serte infiel Sí ¿Por qué tienes estas sospechas? Porque yo veo cosas raras entre esa señora y él Pero vamos a ver Entonces, tu marido a qué iba a su casa ¿Qué te decía? Me decía que iba a hablar con el marido Pero el marido es sordomudo Sí Mejor dicho Me decía que iba a hablar con el marido El marido era sordomudo Grande Tu marido puede serte infiel No puede ser Javi, vente a las 8 Aquí, a casa ¿Y el tuyo? No, uno, dijimos, ¿no? A ese le vimos el otro día El de los dos titos El de los gitanos Chica, lo siento No quiero una relación sólida por mis estudios La hija de puta al día siguiente Para el que no sepa inglés Acabo de decir Ya estoy embarazada de nuevo Que sé que sois así Ya te digo Ay I'm pregnant again El pelón trabado regresó más vivo que nunca Joder, ¿dónde está la delincuencia, coño? ¿Dónde está la delincuencia, que yo la vea? Aquí somos buenas personas Y te digo una cosa Como este pavo sigue aquí dando por culo Te va a llevar una apuñalada Totalmente justificada Desde el respeto humilde Desde el respeto humilde Desde el respeto humilde Te va a llevar una apuñalada Yo estoy poniendo una cantidad de reflags en casa Mira el cuadro que voy a colgar Espera, voy a enseñar el cuadro que voy a colgar O sea, es la red flag hecha persona O sea Espera, mira Ojo el cuadro que voy a colgar Que es increíble, ¿eh? Atento, o sea, la red flag Que lo vieron tener en trastero O sea ¿Puede haber peor red flag que esto? O sea Mira, 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 mira Mira, mira, mira Que red flag Increíble, ¿eh? Esta va para arriba La red flag increíble Más el cuadro ese de Star Fox Que lo tengo que quitar Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo Hostia, que me sentan los cascos Ya he vuelto Mira qué pedazo, ¿eh? Mira qué pedazo, niño Mira qué pedazo Vale ¿Por dónde íbamos? Parece un game tu casa O sea Sortealo Mi hijo se llama Anaquín Un momento Red flag Menos mal que no es Star Trek Si no me hago vasco Y este vuelve Que es una red flag Madre mía Que es una red flag Ey ¿Qué es lo que pasa? Este man se cree muy decente Tú sabes que en esto anda Hasta tomando agua ardiente En esto yo tengo la sangre caliente Vean al Titi Con mera pinta de indigente ¡Eh! 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 No digo nada Ya dije un día Ganador Claroojo Después de la discusión aquella Con la Barbie Que le faltaba retraso Yo he aprendido A no decir Absolutamente Nada más Usa su transformación Del Super Saiyan Fase 3 Porque Me pesa demasiado Me pesa demasiado la polla En esta transformación Sabías que go Me pesa demasiado la polla En esta transformación ¡Ay! 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 ¡Ay su puta madre! ¡Le está bailando! ¡Es a su madre! Nunca había visto que le hicieran tibaja a alguien en Tetris, mamón Le bailo bien bonito ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! ¿Qué es esto? No sé O sea ¿Me habéis pasado a todos? Pa, 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 pa Ya los hemos visto todos, ¿no? Pues ahora Seguimos Si no tenéis nada más Seguimos Venga Buenas tardes ¿Qué pasa Muet? Muy buenas tardes Hoy hace directo Por cierto Van a sacar Una película especuladora El enigmático Dredge Uno de los mejores indies de 2023 Y que conseguimos en este canal Increíble Uno de los mejores indies Se convertirá en una película de la mano de Story Kitchen No me lo creo Van a sacar una película de Dredge Ojo Vipo Van Adrián Carvallo Ah, Adrián Espérate Vamos a ver Adrián Carvallo Vipo Van Assassin's Creed En un calabiano Pachista Espera Voy a darle Le voy a actualizar La película que no sabía Es que iban a especular Vipo Van, ¿eh? ¿Por qué chiste, loja? Me da huevos, ¿eh? Están putos locos, ¿eh? O sea Hola, he vendido un juego Pero me huele mal ¿Te lo puedo enseñar? Sí, Alex Oye, hola He vendido un juego He vendido un juego Pero te lo puedo enseñar Sí, dale, dale Se viene O sea, se viene O sea Viva el bosca O sea, yo he flipado Gestionar la encuesta Vipo Van Vip o Van Van Vip Ala, ahí lo tenéis Eh... No sé lo que te pasará, Adrián Me he puesto Van O sea, yo creo que te van a echar Eh... Te lo estoy por Instagram Aquí es tu nuevo hogar Genial Alex, pásamelo si quieres por un susurro Que por aquí no puedes pasar por susurro Ya te leo Vale, señores Venga, continuamos Con lo que está diciendo El enigmático Dredge Va a salir Lo van a sacar en película, tío Van, van Que no deja votar ¿Pero cómo no va a dejar votar? Vale, si estáis votando Vip Vip a tope Le vamos a tener que dar el Vip A Adrián Carvallo Mira Me cago en todo, tío ¿Dónde están los amargados, tío? Con delido Eh... No me acuerdo dónde era esta mierda Comunidad Gestor de funciones Vip infinito Esto es hasta... Hasta primero... Adrián Carvallo Esto es hasta primero de mes Luego hay que ganárselo Tengo de Vip A 50 euros de trastocar el mes Adrián Carvallo A mi hermano A Dandris Al cojín de Goli Hijo cojín de Goli Wivanegas A Jan Ruki Jorge Voltireta como artista Jorge Voltireta Que me iba a... Le puse como artista Porque me iba a hacer un logo del canal Hijo de puta Y a qué seguimos esperando A las 8 vamos a tu casa a ver el Madrid, ¿no? Allí no hay peligro del Isis Aquí podéis venir Tendré un detalle Tranquis ¿Dónde te ha llevado? Ya te lo he dado Ya te lo he dado Así que Han elegido la película, tío Para sacarlo Me flipa bastante Que... O sea El juego está muy guapo, tío Ese terror No ese terror Ese... Eh... Sí un poco Ese terror psicológico, ¿no? Un poco con el que juega Con el que llevas en el juego Y me sorprende bastante Que hayan elegido Como para sacar una película O sea, te digo Dredge llevará Su terror cósmico Acuático A la pantalla Terror psicológico Pero poco, eso sí Por lo que te puedo enviar las fotos Eh... Si te metes en el Telegram De la comunidad Te lo puedes enviar Y si no Eh... Envíamelas al... Al Insta Y le echamos un vistazo Pero has vendido tú, dices Mira, a ver Si me las pides Si envías a lista Por... Te las veo Hostia, por cierto Me envié una cosa a Mingo Que no lo he sacado Por Telegram O por Insta O por... O por... Twitter O sea, tengo Twitter Eh... Tal, no sé qué He vuelto a la droga del Distity Yo he vuelto a la droga del Warzone Ojalá sea una foto polla, tío Una foto polla de 20... Una balada de 20 cm Netflix te saca la peli Si es plagio para ellos Sí, sí, sí No, pero... No, no Lo ha comprado la productora Story Kitchen Que dice que han visto una potencia enorme En su propuesta narrativa O sea, si es que era terror acuático La de Waterworld Pero no sé Yo espero todavía Sí que es verdad que las películas de videojuegos Han sido históricamente un poco mierdas, ¿no? Salvo... Así que recuerde películas guapas de videojuegos Eh... Toon Rider Las de Toon Rider están... Las de Toon Rider están bien Eso guapo no era La de Toon Rider no es tan mal, tío Doom La primera de... Del mejor Final Fantasy La de Silent Hill La de Silent Hill la primera está bastante guapa La segunda es Ébola O sea, la segunda es un cáncer Ete entre A lo mejor es la de Letters Light La primera de Resident Evil A mí las de Resident Evil Me molan Las he visto y tal Es verdad que la primera está guapa La play de Street Fighter de Van Damme O sea, la mala con... O sea, está entretenida pero era mala La de Mortal Kombat la primera Tampoco era mala, ¿no? Es que había, tío Era mala, era mala, ¿verdad? La de Mortal Kombat la primera La de Van Damme La de Van Damme era un cáncer Esa fui a verla al cine Joder, grachos Pagando Sonic 2 es brutal A ver, que estamos hablando de cosas serias Curie Que si quieres hablar de Sonic Vete a otro canal, por favor De Resident Evil están guapas las digitales Las de Hitman La de Hitman Joder, esa ha sido a mirarla, ¿eh? Esa ha sido a mirarla Es verdad, tío Que en términos de videojuegos, tío Con todas las historias que hay Y no han salido a sacar una película Igual que la de Ready Player One, tío Que yo me leí el libro Y joder, tío Con todo lo guapo que era Que era el libro Y la película no le hace No le hace Honor a todo lo buena que es Hay una de Max Payne Que madre mía ¿Una de Max Payne? ¿Película de Max Payne? ¿Película de Max Payne? ¿De 2008? Bueno, 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 bueno Hostia, salía Mila Kunis, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Todavía no la he visto, tío Sí, con Mark Welber O sea, yo esto no lo he visto A ver, un segundo Ya por curiosidad Con Mark no promete No, con Mila Kunis sí Pero Max Payne Peli Aquí está De peapa Y la serie dura Cuatro horas Cuatro horas ¿No dura? De todo el rato Dijo, Juan Tío, para todo Max Payne Traer en español Dijo de cadáveres En este río Criminales Que me reciben Como a uno de los suyos Digo, un Prime De pago con él Mira, Kunis Es guapísimo Una chica guapísima Max Payne Busca algo Que Dios preferiría Que siguiese oculto Esta creo que no la he visto, ¿eh? ¿Recuerdas cuando de pequeño Aguantabas la respiración Al pasar por un cementerio? No te metas con él Cuanto a un hombre Le arrebatan Lo que más quiere Y arrele viendo el fútbol Ya nunca vuelve a ser el mismo Pues se compra la estrella Galicia Me he visto el van Otra vez rozando Acaba la lenta Sin una pinta de mierda La de Max Payne La voy a ver, ¿eh? Al palo Su avenida central Madre mía Madre mía No sé Pues me la voy a apuntar Pero bueno ¿Qué es eso? Que sepáis que sale Dredge Tal Y para el que no haya jugado Dredge Que lo juegue Porque es un juegazo Espectacular, ¿eh? Te lo digo en serio Ya fuera del meme De la vez Es que tal No sé qué Se le ve el culo a Miria Ya por eso es que verla Pues me parece Un buen razonamiento Por tal Luego Estralife Sigue sin tener piedad Y sigue Pescando En río revuelto Machacando a Game Me encanta el email Que ha mandado A A los socios De Estralife Es el juego Que me Me catapultó a la fama Jorge Voltireta Solo con la especulación Claro, no, lo hacen bien O sea Literalmente van con el cuchillo Entre los dientes Royal Dark Legend Que de aquí Le mando un besito Y le doy muchísimas gracias Por mencionarme a mí Y a Gonzalo Que nos ha mencionado Y muchas gracias A todos los que Pues a gente A gente de Axol Todos los que nos mencionáis Muchas veces en Twitter Con noticias O con cosas curiosas Para que luego Lo saquemos en el stream Se agradece muchísimo Porque sí que es verdad Que joder Que pues Hay veces que sacáis Cosas curiosas Y mola bastante Hola Ángel Tienes 5.838 puntos En tu cuenta De Estralife El email Hemos visto Que tienes puntos Acumulados En tu cuenta De Estralife Pero tranquilo Que no se van A ningún lado Aún así Queríamos recordártelo Por si lo habías olvidado Y que así Puedas sacarles partido Si aprovechas Para hacer una compra Hoy Ganarás el doble De puntos Nuestros puntos Son canjeables Por descuentos Y puedes utilizarlos De golpe O poco a poco Para guardártelos Para más tarde Usa el código Extra puntos X Y dobla tus puntos En tus compras Quiero ver Cuántos puntos Tengo Es que van a machete O sea Comercio Or worse O sea Es que literalmente Yo haría lo mismo O sea Yo estoy en una posición Totalmente Estralife No tiene esa repercusión O no tiene Esa visibilidad Que tiene game Yo iría Ahora mismo O sea Con el cuchillo Entre los dientes Todo el día Cada vez que la cagara Una empresa Pam Pam Claro Eso ya sabes Que es un arma De doble filo Tú puedes utilizar eso Y al día siguiente Te puede tocar a ti También Y está claro Que el community manager De game A lo mejor Hostia Tengo que llamar a José Dalbert Recuérdamelo Luego Mañana le llamo Tío Mañana le llamo Porque Se me ha olvidado Uy Notificaciones Uy Mira que bien Seis giras Contribuyo retitivo Y solo sigo Porque me ha hecho Una buena risa Pero de verdad Me la sube bastante Contribuyo reto A los que hacen Esto un salvador Ni agua Ahora Toma un poco Pues sí que estáis enfadados He dejado de seguir A muchos streams De retro videojuegos Y me ha salido Varios de subgrupos De Telegram De unos días Hacia aquí He acabado saturadísimos Son todos copia y pegas Uno de los otros Todos sus streams Se lucen casi el 100% De los días A ver noticias de videojuegos Más guapo Más aseo Además los chats Parecen una seta El contenido original Y con calidad Lo hacen cuatro contados No está coñido No está coñido Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Se ha pitado Y eso que era moderador Tío Le dolió que le echáramos Vale señores Continuamos Hoy he visto Este tweet De Gonzalo Da Sousa Foria Gonzalo Da Sousa Faria De todos los santos Está por aquí Ayer estaba aquí Si siempre estaba aquí Está aquí Que no os metáis Con coño Que suele estar por aquí Pues si solo le gustan Cuatro streams Hablando de retro Solo de retro Ya son bastantes A mí también Yo Cada vez Lo digo Cada vez Me aburre más Twitch O sea Cada vez me aburre más Twitch O sea Entiendo lo que quiero decir Porque yo también estoy En ese barco O sea Estoy también en ese barco Prácticamente Ya no veo Casi contenido O sea Ahora por ejemplo Voy a O sea Veo a A las cuatro de la tarde O sea Antiguamente veía loco O sea Entre loco Y ahora Ahora que está Visco otra vez Visco y loco Son los únicos Que veo No veo absolutamente Y a gol y por las noches Ya está No veo a nadie más ¿Qué pasa hace cuatro? Solo a ti también Que no veo más contenido Tío Ya estoy un poco Saturado Del contenido De videojuegos Y retro También yo estoy bastante O sea Le doy la razón Que yo también estoy saturado Y es verdad Que me está encontrando Me cuesta encontrar Algún streamer Con el que engancharme O sea Te digo O sea Me cuesta engancharme A Me cuesta engancharme A algún streamer Actualmente Y por eso Aparte sabéis Que yo a las A las Cuando termino Cuando cierro directo Me voy al gimnasio Por cierto No me he borrado No me he borrado Del de hoy Y me van a matar What 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 to buster Hoy no voy al gimnasio Porque Porque patata ¿Dónde está? Que Estoy disimitado Y tengo que decir Que Monsters y Alcocos Son tan feas Como decían Efectivamente O sea No te has perdido Nada Y es verdad Tío Que me cuesta ver Ahora te leo Alex Me cuesta ver Cada vez Más Cierto contenido Más fresco Más tal O más cual Yo por eso intento Que yo también soy De los de Aunque diga Yo también hago Parecido Saco noticias Veo A la Poppy Vemos tal No sé qué Intento que echemos Unas risas Casi todos los días Girando el contenido Pues a donde sea Pero sí que es verdad Que yo también estoy Empezando muchas veces A estar saturado Por eso intento No ver tanto Tío Porque si no Empiezo a tocar Tema de coleccionista Y acabo Acabo hasta la polla El agua está de puta madre Por cierto En Barcelona sale A cobre y a óxido ¿Ves? C4 está haciendo El ratito aquí Es distendido Eso es lo que quiero Tío Que al final Aquí el El rato Mira está Mi pobre Novoloco Tampoco le Le he nombrado O sea te digo Pero Creo que Es que al final Por ejemplo Se pone el tema ¿Qué pasa doctor Colma? Se pone el tema de Se pone el tema De las repros De moda A través de hablar Y todo el mundo Hablando de las repros Tal No sé qué No sé cuánto Y Tío Es muy aburrido Tío Yo creo que es muy aburrido Tener esas discusiones Periódicas Sobre las repros Sobre la especulación Sobre tal O sea a mí se me hace Contenido cada vez más aburrido Cada vez más cuesta arriba Cada vez más cuesta arriba Llevar ese tipo de De contenido Diariamente Por eso intento Cada vez apartarlo más Hacer a lo mío Ya está Y tocar los juegos Que me gusten Como si al final Estuviéramos aquí Colegas O sea te digo Estuviéramos aquí Pues mira Que somos hoy Ahora Mira hoy somos pocos 120 130 Que seamos aquí 120 130 140 Y Echaros unas risas Tocar ¿Para cuándo el canal de cocina? Eso está más cerca De lo que queréis Esto es una casa de locos Pero sí Ya me entendéis Poco dice el Mieldas Pero sí que es verdad Tío Que cada vez intento girar más el contenido A A que echemos aquí Más Unas risas Más de colega De que yo al final No te vaya a contar Con un putísimo PDF El juego Sino que echemos un poco más Tal ¿Cuál sería el primer plato Que haréis en ese canal? En ese canal Hoy hemos estado tocando Hoy hemos estado charlando Como todos los días Gonzalo y yo Y sí que es verdad Que vamos a hacer Estamos motivados Para hacer un canal De cocina Haciendo Enseñando cosas Restaurantes Recetas Totalmente locas Donde comprar ciertas cosas Totalmente Fuera de tal Gol y cocina No lo veo ¿Hay cocina repro? Claro que hay Así que ¿Tenéis nombre ya? Todavía no Ya eso lo podríamos poner Eso lo podríamos hacer Y cosas así Retos Y cosas Más cosas Ya te digo O sea Pero sí que es verdad Girar un contenido Estamos empapando Estamos viendo Canales estadounidenses Aquí en España Los canales de cocina A mí me parecen una mierda Sin embargo Ves canales japoneses O ves canales Americanos y tal Y hacen un contenido Que flipas Tío Hacen un contenido Que flipas O sea Ves como van Presentando todo Tal No sé qué Hace un concurso De recetas Podemos hacer muchas cosas Ya lo veremos Así que nada Bueno llegando El otro día no vi El otro día me sorprendió El otro día me sorprendió Un tuit Que puso Goli Comiéndose un videojuego Mira Que era este El cabro hilo Que viene Os lo cuento Como enlaza Las cosas Que puso por aquí Ta 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 El de Abro Debate 622.000 Tal Abro Debate ¿Es lícito Pilotear cultura Si no tienes medios económicos Para poder permitírtelo? Para mí es un claro Sí Sí Con matices Sí Con matices Está claro que no puede ser La vida no son blancos o negros, hay grises Y hoy Gracias al gordito Uruguayo Esta mañana Gonzalo ha colgado este tuit Muchos me decís Que siempre Que me decís que siempre En contra de la piratería Me entiendo que es por el tuit anterior Mirad el precio de una Switch Básica en Uruguay Como queréis que esta gente no piratee Si su sueldo mínimo no llega ni al precio de una Switch Un saludo para el chat Gordito no era argentino Que eso lo decimos para meternos con él 629 dólares Pero la moneda uruguaya Son dólares Regalada Los cojones Son Uyus ¿Cuál es la moneda uruguaya tío? ¿Moneda en Uruguay? Es que no quiero meter la pata Moneda en Uruguay Son soles Peso uruguayo Pero aquí pone Dólares ¿Pero son dólares o qué moneda? A ver tío Te voy a llamar a Es que no me fío de vosotros Son pesos Se viene Son puntos Gave Yo no estoy seguro ¿Eh? Gilipollas Este no lo coge el teléfono Ahora Que son pesos uruguayos Leches Vale, vale Son pesos uruguayos ¿No? Vale, vale Que le den por el culo Ahora no le cojo más el teléfono Vale Espera Calculado A ver Si son 629 ¿Cómo van a ser pesos uruguayos? Pedazo de retrasados ¿Cómo van a ser 14 euros? Es que sois una puta panda de retrasados mentales Y yo os creo Y digo Son dólares Son USD seguro Claro tío Si yo estoy viendo aquí US Es que son putos dólares Panda de gilipollas Que sois una panda de gilipollas Y yo aquí Que son pesos Que son pesos ¿Quién ha sido el hijo de la gran puta de los pesos? Que le voy a meter un banque, verás Gorrito en argentino Regalada Son Uyus Son soles Ulules Pagan cocos Soles Soles Es que sois muchos gilipollas O sea, es que tendría que echar a medio chat O sea, el primero el Aliens ¿Dónde está el puto Aliens? El Aliens se va a ir a tomar por el culo Venga De que se queja Venga, toma por el culo Aliens el primero Venga, toma por el culo Otro A ver, ¿Quién hay por ahí? ¿Quién ha sido el otro hijo de la gran puta de los soles? Mira la calculadora No, mira la calculadora Uruguay Son dirhans Dirhans Sí Son dirhans Uruguay es roba Yo dije pesos No te preocupes, Ayan Rookie Nada A tomar por el culo Te puedes ir a otro canal Dios Que paciencia tengo yo aquí ¡Qué paciencia tengo todos los días! De verdad No mal que me voy a tomar una estrella Galicia En cuanto acabe Vale, 600 Vamos a volver otra vez al tema Que nos atañe Por favor Mucho me voy a decir que siempre en contra Mirad el precio de una Switch básica en Uruguay ¿Cómo queréis que esta gente? No, pídate Si su sueldo mínimo no llega al precio de una Switch 629 dólares 629 dólares Mirad Mirad, espérate O sea, es que ya me la suda O sea, ya es que me la suda Ahora, os voy a dejar el chat Últimamente de emoticonos Me vais a comer la polla Ya está Es que estoy por desconectar hasta el chat Y hablar yo solo Terminar el stream Y irme de aquí No quiero saber más de vosotros Voy a terminar así O sea, voy a terminar así Me suda la polla lo que digáis O sea, ya me da lo mismo Si es que ya no he sabido lo que estaba diciendo Sueldo medio en Uruguay Joder, aquí lo ponen pesos, tío Cuatro Pesos Uruguayos Euros, tío Qué puta mierda Ahora salen los pesos uruguayos 45.000 pesos Mil pavos cobran, tío O sea, mil pavos El sueldo medio Y te tienes que gastar 600 O sea, el 55% del sueldo medio Bueno, el 60% del sueldo medio Te lo tienes que gastar en comprarte una Una Switch O sea, es que me parece una cosa increíble Y luego me decís que, claro Que luego cuando los ves Cuando salen los TikToks Cuando salen los TikToks Que te piratean la consola Es que es normal, tío 600 pavos por una consola pasada totalmente de generación Y pagarlo Me parece una jodida burrada Pero una jodida burrada Luego la PS5 A 1100 pavos, tío Con la rata de Mbappé Consoles Consoles Sois unos payasos, tío Del puto chat Increíble, tío Ya lo hemos visto, cabrón Y salen unos huevos No puede ser que sean dólares Porque mira lo que hay detrás de la Switch Vale 7900, bros No pone nada, tío Pantalla Intouch Pantalla Android ¿Qué coño es esto, tío? ¿Y lo de atrás lo ponen en pesos uruguayos? Puta mierda Tío De país tercermundista, tío Qué asco de gente 178 Eso sí me cuadra más Lo de atrás está en pesos, tío Lo de atrás está en pesos uruguayos Lo de adelante en dólares ¿Motivo? No lo sé No lo sé En soles, tío Yo qué sé En cabras Los habrán puesto en cabras Esta puta gente, de verdad Yo qué sé Cómo están Ya tienen puesto La faltada Voy a llamar al puto gordito, tío Otra vez Puto uruguay, tío De los cojones Qué asco de sitio Ah, mira Está aquí Motivo Alegal no entiende Ah, mira Está Gonzalo La Sousa Porque su moneda es una mierda Y eso es de exportación O sea, esto es de la exportación Y esto lo fabrican allí En soles Joder, qué asco, tío Joder, qué asco de tarde, tío De verdad Si yo me quiero sentar en el sofá A ver el fútbol Y a echar la tarde Hay dos divisas Ahora, en serio La nacional y el dólar Como la argentina Vale Eso ya me lo creo más Que hay dos divisas Eso me lo imaginaba Los soles y los dólares Imagino que Como estarán evaluados los soles Estarán mejor Pero vamos Que el debate no es la moneda Que el debate es El precio de las cosas Mil O sea, mil noventa dólares Una puta consola Una PS5, tío O sea, mil pavos una consola, tío O sea, es que estamos Jodidamente locos O sea, y luego decimos Que por qué Luego en Sudamérica, tío Valen los juegos lo que valen Bueno, y esto ya Los mandos con drift Doscientos pavos Mira, mira, mira Mira qué cara de tristeza Mira qué cara ahora mismo De tercer mundo O sea, mira la cara Del tercer mundo O sea, mira la cara Del tercer mundo Que se te pone Al querer pagar Doscientos pavos Mira qué sol Mira qué sol, eh Mira qué sol Tercer mundista Se te tiene que poner Para pagar O sea Es increíble El sol tercer mundista Pero cuánto vale, tío Aquí esto Ochenta y nueve Mira, los tienes Con los de palo Ochenta y nueve dólares Los verdaderos Doscientos Estación doble de carga Treinta dólares Bueno, esto no está a cargo Por veros Y el mando del DJ Nano A sesenta pavos El de con cable Que estos están en la ZNAC A veinticinco, treinta euros O sea, flipas, eh Ciento Mira los Hostia, por los Pulse Los Pulse 3D No están caros, ¿no? ¿Cuánto vale Cuando están El precio de vendrá Incluido una mamada, ¿no? Por lo menos, tío O sea, por lo menos Luego los mandos falsos Tres mil novecientos Noventa Y aquí ¿Por qué por el símbolo del dólar? Serán soles, ¿no? También Vaya paso Suda la polla Este posto es una mierda No quiero saber más ¿A qué ser esos precios? Lo más caro que existe Que es un GameStop De un centro comercial Disculpa, pero aclaro A ver Aquí Os ha contestado O sea, aquí os he hecho un Si me disculpa Además estás mirando En el lugar más caro que existe Que es GameStop De un centro comercial Disculpas, pero aclaro Porque no es correcto Lo que comenta Perdón Pero tampoco cuenta nada más Porque no la comparación Con el puto peso No sé, aquí no cuenta nada más Mira, me la suda esto ya Me ha aburrido ya Buena investigación O sea, me la suda Me la suda Ya está Ya me he cansado Este tema No es correcto Pero es una tienda real De allí Ya, ya, ya Por eso A ver, ¿quién me ha mandado? Espérate, me habéis mandado Hola, Alex A ver, hola Te pongo en contexto Vale Alex, te voy a leer, eh No hay foto A ver, principal Ojalá que no me mande Una foto polla, tío Hola Aquí no se ve nada, ¿no? Vale Hola, te pongo en contexto Un chico llamado Eric No para de decirme Por varias cuentas Que si le vendría El Yokai Watch 3 para España Por 70 Le dije que no Por muchas multicuentas Pero ahora el chico de Wallapop Tenía muy malas valoraciones De estafas Me lo ha comprado A 95 Y se creó la cuenta El 7 de abril Con la misma foto De perfil Y todo Cuando puedes me contestas Te mando las fotos Un saludo, máquina Me encanta ver los vídeos Que hacéis tú Y Goli Sois unos máquinas Estás un poco Fucked, ¿eh? Has grabado como Yo Si hubiera Yo soy tú Y hubiera metido Muchas gracias El porteo del Super Shocker Te quiero muchísimo ¿Y para qué no acepta la compra? Es que yo no sé Para qué no has aceptado La compra, Alex Sinceramente O sea Porque viendo Viendo el tocomocho Tío Espero que hayas grabado Cómo has metido Que hayas grabado Cómo has metido El juego Dentro de la caja O sea Que hayas documentado Muy bien El envío y todo Y si no Lo has vendido Cáncéralo ¿La puede cancelar? Pues que cancele Pero es que no sé A lo mejor lo ha enviado ya ¿La has enviado ya? Alex Está aquí Está por aquí el chico Alex Alex ha ido A cancelar Alex Cancela Sí ¿Has enviado ya o no? Sí ¿Qué? Pero tengo foto Lo he enviado Lo has enviado Y mira a ver Si puedes ir a correos Que sí ha enviado Ah Espera Ojalá no te pase nada Tío Pero como Como el hijo de la gran puta Te haga la típica de Me ha llegado el juego abierto O tal O esto no es lo que se anunciaba Y tal Y te meten al juego abierto Está abierto o precintado Yo que ya pienso Ya que pienso que está Por una vela Es que te la has jugado O sea Yo con un sistema Del tío Tal Si ya estabas viendo Que te estaba haciendo La del tocomocho Tío Ojalá te salga bien Alex Ojalá te salga bien Y no sea para tanto Vale Venga Continuamos Continuamos Eh Ta 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 Esto lo he dejado Por cierto Esto me ha molado Recrean la película El resplandor Una de mis películas De terror Favorites Como un espectacular Videojuego de terror Que ya puedes jugar Gratis El desarrollador Estefano Kak Janney Una especialista En traerte tu pasta Y tu juego de terror Especializado en juegos de terror Ha replicado la película El resplandor En un juego Que se puede probar Gratis Yo lo he visto Y digo Va lo vemos Lo vemos Aquí juntitos A ver que tal Me mola mazo Esta película Tío O sea Si podéis leer Todas las curiosidades Y todo O sea Es una putísima locura Todas las referencias Que tiene Hola Vale que me vanes Pero una cosa Son dólares Y otra son soles Yo solo te puedo decir Que estoy viviendo Yo solo puedo decir Que cuando estuve viviendo En Uruguay Me veía con tu vieja Julay Ni vivía en Uruguay Ni tengo ni puta idea Un abrazo A mi streamer favorito Es que es gilipollas Pero es mi gilipollas Hace tiempo que le haces Un vídeo de eso De su normal De hacer algo En Youtube Mira esto es lo que decía yo A tu madre Me corro Aliens Me corro Te envía la foto Vale ahora lo vemos Ahora mismo Gonzalo Ha tenido que apagar el televisor Si la vimos hace poco O sea Salió hace poco Lo hace mucho Nos faltan unos cuartos FPS Esto va La viografía de Unso Con el triciclo Un poco de susteros Si se ve Ah bueno Entonces Los FPS Para otro día Es malo pero gratis Mejor que el volume Eso si es verdad Madre mía chicos Esto donde se puede jugar Madre mía Esto lo voy a jugar Y con tu polla O sea No pierdo ni un minuto En jugar esta basura Estás en Steam Estás en Steam Puede ser que sí Tiene menos FPS Que tus folículos capilares Joder Es que sois Te lo juro ¿Por qué estáis todo el día Faltándome tío? Con lo que yo Os quiero Lo que yo os cuido Soy el streamer Que más os cuida O sea Prácticamente soy Vuestra madre tío Y estáis todo el día ¿Vas a abrir directo hoy Gonzalo? ¿O no? El director ya no me quiso En su colegio Porque pensaron Que yo era una mala persona Es por eso Que yo decidí Que más es el colegio Para que Para que aprendan A que Un chico Por tener mal carácter O por ser mala persona No significa Que vaya a ser Este Una mala persona Es por eso Que decidí Que Ha dicho Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera El director ya no me quiso En su colegio Porque pensaron Que yo era una mala persona Es por eso Que yo decidí Que más es el colegio Para que Para que aprendan A que Un chico Por tener mal carácter O por ser mala persona No significa Que vaya a ser Este Una mala Un chico Por ser mala persona O por tener mal carácter ¿Lo quiere decir? Persona Es por eso Que decidí Que más ¿Es necesario Que más el colegio? Sí Es necesario Dar un gran mensaje Para que ellos Puedan comprender Porque si Era necesario Quemar el colegio Y dice Sí Sí Era necesario Mandar un mensaje O sea Prácticamente Basadísimo El Elvis Crespo Este No lo van a comprender De que sirve hacer algo Sí Porque si no No van a creer Pero que cojones Madre mía Tío Madre mía Madre mía Madre mía A ver las fotos Espérate Que voy a verte las fotos Nos falta calle No sé Qué fotos Me has enviado A ver Ojalá que sea una foto Nos ha enviado las fotos Estás un poquito Fáquete Alex Ojalá Tío Estemos todos Equivocados Y el tío Te pague Y todo Pero Vale Vale Ya lo hemos visto Por cierto Poco hablamos ayer Ayer no lo tocamos Porque ayer Nos fuimos bastante De tiempo Pero ayer No hoy Ayer Se cerró Adiós A los servicios Online De Wii U Y 3DS Ayer se cerraron Servicios de estas dos Consolas Yo he visto algunos tweets Casi todos Más Muchos más De 3DS Los oficiales Hay canales O sea Hay servicios Online Piratillas Para poder conectarse Kiran No tenía ni puta De eso No lo sabía No lo sabía Que te podías conectar A ciertos Tal Así que he visto Bastantes tweets Como se iban cerrando Como la gente Echaba su última partida Al Animal Crossing Al Mario Kart Al Mario Kart 8 Han hecho Un Nintendo Network Y hasta funciona El Miniverse Joder La gente es la polla La gente es la polla Tío O sea La gente Es magic Tío Es magic Haciendo cosas Tío La verdad que da A ver Da un poco de pena Sí Da un poco de pena Que estos servicios Se vayan a tomar Por el culo Sí Ahora bien ¿Son necesarios? Pues la verdad que No sé cuánta gente jugaría Seguramente El nivel de gente Que juegue Es bajísimo Hay cosas Que son bastante Putadas Por ejemplo El Mario Constructor Como le llamo yo El Mario Constructor Tío Pues si tienes Toda tu partida En la 3DS Y tal O en la Wii U El Maker El Mario Maker Tío Es una putadilla O el Animal Crossing No sé si puedes pasar La partida De tu Nintendo A la Switch Por ejemplo Normalmente en el Mario Kart 8 Te encuentras partidas fáciles Yo me he echado una cantidad De vicios Al Mario Kart 8 En la Wii U Impresionante Es que funcionaba Pero alguien juega A la Wii U Yo no digo online Sino offline Eh Te iba a contestar mal Pero es que no te voy a ir A ver Habéis quitado las ganas De contestaros mal Así que Sí que es verdad Tío Que al final Mira, pretendo Es Es un poco de evolución Ah, mira O sea O sea Tú aquí te puedes meter Te metes en Wii U Puedes Sin pirateo Evolución casera Y te puedes meter online Flipo Flipo Pretendo Sí, sí Pretendo 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 A lo mejor Pretendo piratear O sea Pero bueno Sinceramente Es que siempre le damos Como Mucha importancia A los servidores online Y tal Pero porque Somos así Nos gusta tener Toda mano O justamente Cuando va a cerrar Algo Nos acordamos Del juego Es que yo Tenía el juego El tal No sé qué No sé cuánto A ver Mientras que Los juegos Que tengas Lo que no sé Es Si tú has comprado El juego online Me parece pronto Para cerrar 3DS Pero ¿Cuántos años lleva 3DS ya? Si es que el problema No El problema es Año lanzamiento 3DS ¿Cuándo lanzó 3DS Nintendo? ¿Cuántos años lleva? La 13 años Bueno Puede ser que tengas Tengas un poco de razón 13 años A lo mejor No sé Uy no juega ni Chicho Eso ya lo sé yo O sea Lo sé yo que Hay 3DS no juega ni el Chicho O sea Te digo Pero Joey Me la descargando La tengo comprado O sea Todo lo que hayas Todo lo que hayas comprado En 3DS Lo puedes seguir jugando Ya Pero es que Xbox O sea Xbox es Otro mundo Kira O sea Es que estamos comparando A Dios con un gitano En tema de servidores O sea Es que Xbox Tiene Es Microsoft No nos olvidemos nunca Que es Microsoft O sea Es Dios con un gitano O sea Cerrará dentro de poco Lo cerrarán Pero esa gente Pues fíjate La transición que te puede hacer O sea La que le salga La yo te la apoya Si cierra la tienda Si no lo tienes descargado Lo perdiste No Eso es lo que no sé Yo Hace poco me descargué El último juego Me tocó en un sorteo En un sorteo Como no Me tocó en un sorteito Me tocó El último juego De Os lo voy a enseñar El último juego Me tocó El último juego Salido para Wii U ¿Dónde está? A ver si lo encuentro Tío Tenía por ahí guardada La foto Y tengo guardada Me mandaron Porque gané el sorteo Tío Y les pedí la carátula A ver si lo encuentro Tío Yo os lo enseño Hoy videojuego Bienvenido Por seguir Fabletics De calor No, 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 no No encuentro Aquí Path of Time Míralo Les pedí esta carátula Les pedí la carátula Porque esto es un juego De Wii U Que fue Uno de los Si no es el último Seguramente El último juego De Wii U Que salió Para la consola Y para Para el online Vale Yo lo tengo descargado Me mandaron los códigos Y yo lo tenía Yo lo tenía descargado Para la Switch Porque dije Bueno O sea te digo Y les pedí a ver si me pudiera Yo quería que me mandaran la caja O sea te digo Yo quería que me mandaran la caja Y luego les pedí Por privado Que si No me podía mandar la caja Que si me pudiera enviar El diseño Para tenerlo yo O sea te digo O sea ¿Has pagado alguna vez por un juego? Creo que pagué En el 2003 Pagué una vez por un juego Angélico Pero Angélicón Angélicón Pero ya O todos descargados Sorteos La vida me sonríe No sufras La vida me sonríe Yo no tengo Culpa de ser así De tener esta suerte siempre Así que Joder Si alguien la quiere Que me la pida Si alguien la quiere Que me la pida O es que no sé Si la puedo compartir Desde aquí Vale Te mandé por privado Un vídeo Para ver si El presente Vale Ahora lo echamos Un vistazo Que si alguien la quiere Prueba la versión Not for sale Al Telegram Pues luego si queréis La mando Bueno la puedo mandar Al Telegram Vale Luego la A ver Vale Luego Que alguien me lo recuerde A ver Me ha mandado un vídeo Ahora lo miramos La carátula es chula Venga Si has probado El Manhunt 2 Eh Si Creo que me lo pasé En su día Los Manhunt El de PS1 El de Los de PS2 Me los pasé en su día Juegaso Juegaso los dos Ojo que es El PDF Lo mismo es Vector Ojo que es el PDF Lo mismo es Vector Creo que si Que me mandaron Directamente para Como tal No sé si era el original O no No sé Bueno De esos hablan más Jorge Así que ya os digo Que da bastante pena Si Da bastante pena Que Que se cierren Pero yo creo que Son cosas que Tradicionalmente Pues bueno Van a ir pasando O sea te digo Nos va a ir pasando Que poco a poco Nos va a cerrar Nos va a pedir mal Nos va a poner mal La nostalgia Pero si que es verdad Que si las cosas Van a poder seguir jugando online O sea si tu vas a poder Jugar online A ciertas cosas Pues tampoco es que sea Mucho drama O sea que las cosas Que hayas comprado online Las vas a seguir teniendo En tu sistema Pues que son Yo no lo tengo tan claro O sea si yo he comprado Un juego en Wii Si yo he comprado Un juego en Wii Lo puedo jugar En la Switch Eso alguien me lo puede aclarar Yo es que creo que no Claro que no O sea se pierde tu compra Claro o sea Tú pierdes tu compra Claro Y lo de Wii U igual O sea tendrías que enchufar La consola Y volver a jugar En esa consola Si es de Wii En Wii Sí pero por ejemplo En Wii U Sí que había Parte de la store De la Wii Sí que podías jugar Juegos de Wii Los podías jugar En Wii U Sabes que había un sistema Para comprar No hay compras cruzadas Es que es una putada En Wii U Sí que puedes jugar Los de Wii Es que yo recuerdo Comprar un juego O tener un juego De Wii Descargado Por algún código Lo que sea O sea Jugar en Wii U En un juego de Wii Creo Es más Creo que intenté jugar The Last Story O tal Estáis hablando De Nintendo Ellos crearon A los judíos Es que es increíble O sea Que tú compres A una misma empresa Algo Y que Pasado el tiempo Decían que solo Lo puedes jugar En ese sistema Y a tomar por el culo O sea Que Imagino que son compatibles Claro Entiendo que todo Lo que hayas comprado Guardiola Calvo Ahí si te lo compro Imagino que todo Lo que hayas comprado Javi Vente para callar Vente para callar Por cierto Si pasas por el estanco Cómprame un vaper Porfa Cómprame un vaper Javi Te querré muchísimo Un vaper de ¿De qué? De watermelon Tal Le dices Uno de Muchas caladas Dios siempre Que ahora se lo pago Payaso Ahora se lo pago Si le voy a invitar a cenar Y a cervezas Va a perder droga De María Hay cervezas He comprado cervezas Y he comprado cenas He comprado sushi Y se me ha olvidado En el coche Había comprado sushi Esta mediodía Que he estado Que he ido al Carrefour Y le he comprado Y se me ha olvidado En el coche Ya lo voy a tirar Vamos Haaland Va a estar bueno el sushi Ya por eso O sea Había comprado sushi Y ahí se queda Pescado podrido O sea Ya Javi Te va a tocar Hacerme el timón holandés Sin más Que no He comprado patatitas Salchichón ¿Qué más he comprado? Unas aceitunicas Y cerveza O sea Ahora hay más Si Javi Si te quieres traer Prácticamente Hacer la compra En Mercadona Y traerla Cagarera premium Que no Que la voy a comprar Sushi hecho al vapor El sushi Fermentado Es kimchi Pues eso Eso vamos a hacer Pero bueno Que es una putada Es una putada Imagínate que este Me hiciera cambiar Y tal ¿Le vas a dar Salchichón a Voltineta? A Javi A Voltineta también Le puedo dar Salchichón O lo que quiera A él Pescado pocho Y cruzcampo Que no Que he comprado Cerveza Mira Le he mandado Un audio Y le he dicho ¿Qué cerveza Quieres que compre? Os juro Que le he mandado Le he mandado Un audio Y le he dicho ¿Qué cerveza Quieres? A ver Sanidad Comienza el trámite Para prohibir Los vapers De sabores Y a probar El empacotado No todo el tabaco Uy El watermelon Se va a tomar por culos Es que es verdad Que no está regulado O sea Es que haces así Y vete tú a saber Lo que nos estábamos Metiendo en la boca O sea ¿Te has acordado De meter en la nevera? Sí, hombre Nada Eso es mentira Ya te lo explicaré Gonzalo ¿Sabes qué? Increíble Cada chupada Cien cigarros Venga Venga O más se dejó Dijo ella Sé cosas Gonzalo Sabe cosas El tabaco de sabores También se prohibió Que sí, que sí Que seguramente Yo no digo que no Mira, tío Ah, mira Siguen Siguen sacando Ah, no Esto lleva ya más años Mira, aquí está el juego El Path of Time Que os decía yo hace un momento El juego es un poco chustero Se lo jugó Enzo Para Enzo era divertido Me dijo Es divertido, papá Papá, papá Tengo frío Papá, tengo hambre Y aquí tenéis el juego Ahí me tocó 2022, tío Sacaron ¿Ves? Si sacaron las cajitas Mira qué guapo, tío Y yo quería la puta caja, tío Yo quería la puta caja Digo, a ver Si me mandáis la caja Si me mandáis el juego con la caja Eh... ¿Dónde está el de Wii U? Si me mandáis el juego con la caja Yo quiero el de Wii U Porque me parecía la polla tenerlo O sea, imagínate Yo, la única persona del mundo Tener esa caja O sea, hubiera sido El pollo bendito Pues claro Solamente me hubiera mandado a mí Pues imagínate Dentro de unos años Prácticamente Me hago millonarios Me hago millonarios Abre directo Esta es la historia De un hombre Al que el destino Le dio un don Todo ocurrió Un día de verano Cuando él solo era un niño Mientras viajaba Con sus padres Camino de la manga Del mar menor Papá, tengo hambre Papá ¿Puede ser que boca seca Man Lleve el mismo pelo Que Gonzalo Actualmente? O sea, boca seca Man lleva el mismo pelo De Cayetan De Cayetan People O sea, a ver una cosa Un segundo ¿Alguien me puede confirmar Que no son la misma persona? ¿Qué? ¿Alguien puede confirmarme Que no son la misma persona? Separados al nacer Es increíble Tiene un aire Dos gotas de agua Cabeza para siete cuellos Pero Cayetan People Los gemelos golpeando La Soul Safari Lo ha vuelto a hacer Se encontró el parecido El solo Goli es el escaparato uruguayo Goli es literalmente No sé cuál es Yo ahora mismo No sé cuál es cuál Hace tiempo que no lo veo Y me hace gracia Papá, tengo sed Papá, tengo sed Espérate Espérate Que ya queda poco Papá, tengo sed Espérate, hombre Tengo sed, papá No voy a parar Papá, tengo sed No voy a parar Espérate Tengo sed, papá Ay, qué pesado eres Papá, tengo sed Espérate un poquito, nene Tengo sed, papá Que te llegamos, de verdad Papá, tengo sed Todos los viajes lo mismo No Tengo sed, papá De verdad que Váyate Tengo sed, papá Lo bonita sea Ay, vete con ellos de viaje No jodas Ay, Federico El niño se ha quedado seco Como la mojama No exactamente, señora Lo que pasa es que Se había transformado en Boca seca man Ataque guacheras Ataque guacheras Boca seca man Y ni la lengua Como un catete Tío, yo lo veía Todos los Esto salía los miércoles Los martes o los miércoles En la dos A las once de la noche O once y media Y yo me quedaba Todos los miércoles A ver En la tele Eso, tío Todos ¿Qué me has pasado? Esto es lo de Marlo y Claudio Es que eran buenísimos, tío La historia que emocionaba Me quedan un montón de cosas Que hablar, tío Y no nos ha dado tiempo Lo dejo para mañana, tío Lo dejo para mañana Me voy a tocar la última Que he visto hoy Me voy a tocar una Una gilipollez Que he visto hoy Y así lo quito Este ya lo hemos visto Este ya lo hemos visto Un juego Este Esto me lo quedo mañana Este para mañana Un juego de Star Wars Con zombies Así es Star Wars Death Trooper Otra mierda más Para el cajón Era Muchachada Nui No Sí, era Primero La hora chanante Era En Paramount Comedy Era En Paramount Comedy Era Era tal ¿Tú desearías algún juego De tu colección en un futuro? ¿Tú desearías Desearías algún juego? Ahora te lo digo Primero era La hora chanante Luego evolucionó O sea, lo quitaron de Paramount Lo llevaron a Lo llevaron a A la segunda cadena Y fue en este caso Ahora voy Eh Y ya fue la Muchachada Nui Un programa al mes De la hora chanante Museo Coconut Y luego Y luego hicieron Museo Coconut Luego hicieron Museo Coconut Correcto Que Juegos Sí, quiero alguno Te hice una canción De amor Eh Pero por favor Déjame hacer estas cosas Todo el rato Por el estanco Cómprame un bebé Uno de mucha calada Que me dé arcadas De watermelón Melón pollón El sabor al pinto De cojima Eso me Eso me alucina Javi, tráeme un paper De muchas caladas Yo pongo el sushi Sí Y tú el pollón Javi, tráeme un paper De muchas caladas Madre mía, tío Madre mía Qué strings se quedan Todos los días Javi, tráeme un paper Tú pones Yo pongo el sushi Tú pones el pollón Y así todos los días ¿Qué estaba moviendo, tío? Ya lo he borrado, tío Ya lo he borrado El puto El puto Como tal De verdad Tráeme un paper Mira, yo es que ya paso Ya iba a hacer más contenido Pero ya paso ¿Sabes lo que voy a hacer ahora? ¿Me voy a abrir una cerveza? A esperar a Javi Mira ¿Qué creéis? ¿Que os enseña la cerveza? Esperad un segundo Mira, me la abriría ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Thehy? ¿Qué? 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 ¡Hala! Stream patrocinado por... Uy, se está volviendo loca la cámara Stream patrocinado, mira, por Estrella Galicia ¿Eh? ¡Hala! La cervecita, bien buena hoy Así que nada, chavales Vaya mía, yo de verdad Javi, traeme un paper Venga, Javi, vente para acá ¿Cuántos soles te han costado las pirras? Las he comprado en Carrefour, tío, y no sé cuántos soles De verdad, yo de verdad que Que me vais a... Compra botellines, primer aviso, es que no... No había, tío, no había Os digo, por cierto, ¿quién me ha preguntado Antes, Alex? ¿Juegos que quiero en mi colección? Seguramente Los próximos... O sea, los únicos Que voy a comprar ya Eh... Los únicos juegos que voy a comprar y demás Próximamente van a ser Eh... De Nintendones Voy a comprar cosas de Nintendones No me interesa más Super Nintendo no voy a comprar nada más Todos... O sea, las... Tres o cuatro juegos que querría tener Super Nintendo Eh... Van a ser tal Y si no, por los que me vayan tocando los sorteos Pues de puta madre Mira, está vuestra salud ¿No vas a hacer un home tour? Pues es que la verdad que la casa no tiene más, tío Os podría enseñar más Pero es que la casa no tiene más Está el baño Eh... Con cama matrimonio bastante tocha Y demás El sofá que es comodísimo con tal Y la tele aquí Y cocina La verdad que la cocina es tocha La verdad que la cocina es tocha Pero ya os digo que La putada es, tío Mira, lo de los videojuegos Aquí tengo A ver si se ve Espera Me pongo el... A ver si lo veo Mira, ¿ves? Ahí tengo todo lo de Super Nintendo Eso es todo en la estantería de Super Nintendo Ahí está mi habitación Y tal Y aquí En este ladito Que todavía no hay nada En esta pared Pues lo que quiero poner es una mini Para poder... Para poder... Veo el UVC El UVC está ahí, tío El UVC está ahí A mi mujer no me deja poner los juegos a la vista Ya Pues haz como yo Sepárate Haz como yo Sepárate Esa... Esa mentira está tomando el sol Que no le da el sol en todo el día El sol sale por allí Buen consejo Es espectacular el consejo El sol sale por allí Va por allí Y llega por la mañana Llega por la tarde a última hora Allí Y entra aquí Entra en esta dirección Nunca... Nunca llega a incidir allí O sea, nunca llega a incidir Por eso os digo que te da igual O sea, no hay problema La Bat Cueva La Bat Cueva Claro, tío O sea, es que No tienen San Fe Los videojuegos Ni nada, tío El sofá es del Ikea No, una polla va a ser del Ikea El sofá lo compré En una tienda En Arganda Aquí en Madrid Hay un pueblo de aquí de Madrid En Arganda Que tienen A la entrada del pueblo Está todo lleno de sofás O sea, tiendas de sofás Y tal, no sé qué Y... Y lo compré La verdad que me lo sirvieron En un día Le dije al tío Mira, no tengo sofá, tío Por favor, sírvemelo Tal, no sé qué Y me lo trajo en un día En Madrid Aparte, en Madrid Son los mejores sofás En Madrid se hacen Los mejores sofás Más que nada que lo sepáis O sea... Y las mejores cervezas Y los mejores culos Para los sofás O sea, tenemos Los mejores culos Para los sofás Y demás Los mejores sofás Como el agua, ¿no? Eso es, Sacho Eso es Así que nada Me mudo a Madrid Prácticamente, Alex Múdate a Madrid Mira, si quieres mudarte Llama a Angelico Que no le deje a su mujer Poner los videojuegos Y... Con su divorcio Juntáis pasta Y podéis hacer Y podéis hacer Los dos una casa Hoy se gana Hoy se gana Hoy se gana fácil 3-1 Yo creo, ¿eh? 3-1 Yo creo que 3-1 Hoy ganamos, ¿eh? Ojalá os meta 3 Haddad Hoy vas de cruising Hay un punto de cruising Aquí cerca de... Donde vivo yo Yo salí a correr ¿Solo contar alguna vez? Yo salí a correr Yo salí a correr siempre Y siempre veía Mazo de coches Y pibes Ya te digo Y... Y yo decía Joder, tío Y aquí hay gente Como tal No sé qué Yo no tenía ni puta idea Tío, todos los días, tío Y a todas horas Da igual, tío Da igual a la hora que saliera Que siempre había pibes, tío Sí, sí Paré un día Y me hicieron una... Me hicieron una tula Y dije, bueno Pues eso que me lleve Y siempre pasaba, tío Y veía tíos Y tíos Y tíos Y tíos Y tal Y ya Un día Un día, tío En el país Lo vi Mira El país El país Punto de cruising Cruising Yo no sé por qué se dirá en esto El país Punto de cruising No, ahí está atrás Mira, 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 mira Mira, mira, mira Buah, es que no lo... Buah, buah No me salto Nada, no puedo poner esto A ver Es que no lo puedo Buah, buah Menos mal que no lo he puesto O sea, te saltan una publicidad De pollas Todo el rato y todo O sea, estaría ahora mismo Baneadísimo Estaría Estaría ahora mismo Baneadísimo Pero bueno, acá hay un punto ahí De cruising, tío Y yo flipaba, tío O sea, yo flipaba Porque hay tíos a todas horas, tío Y se van andando ahí Por... Hay una especie de carpito Y se van por ahí, tío Y a lo mejor se baja uno solo Y se van andando por ahí Yo no sé, tío A que les toquen A que se toquen las tulas entre ellos No sé Es que me parece todo tan sucio, tío Me parece increíble O sea, es prácticamente Como si fueras un coleccionista De videojuegos retro Así que nada Nos vamos a ir con Mi home Gonzalo La South Safari A que hoy Le ha echado huevos Y ha abierto Abierto directo Ojalá sea homosexual La verdad que sí, eh Ojalá sea homosexual Y poder Eh... Literalmente Estar todo el día Dándole al manubrio, tío Y Javi trae un bambel A ver ¿Dónde está la canción? ¿Dónde está la canción de... Eh... La tengo por aquí A la de a por él, tío A la de a por él y nos vamos Bueno, señores Nos vamos a ver el fútbol Yo, ojalá Algún día deje Deje Florentino Haga... Nos deje pinchar el fútbol, tío Y podamos verlo todos aquí Yo, si hoy, por ejemplo A mí me molaría más Hoy En plan Tal Me molaría más Seguir aquí viendo el fútbol Y aquí con nuestras cervecitas Y tal Y no sé qué Hoy Jack Sparrow Viene Llega a nuestra vida ¡Ey! ¡Ey! Ahora nos vamos con Gonzalo La South Safari A mí si pasa Por el estanco Comprame un bebé Uno de muchas caladas Que me dé arcadas De watermelón El sabor al pinto De cojima 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 El sabor al pinto de cojima